Son los dominios del Nahual, en forma de coyote, otras como jaguar. El Nahual, en forma de coyote, otras como jaguar. El Nahual, en forma de coyote, otras como jaguar. El Nahual, en forma de coyote, otras como jaguar. El Nahual, en forma de coyote, otras como jaguar. El Nahual, en forma de coyote, otras como jaguar. Es que ayer, justamente, Manuel Ibarra se tenía que ir y tampoco se puede dar el estar en la dinámica. Generalmente, leo todos los comentarios. También mencionar que, cuando tengo invitados, las pocas veces que los he tenido en este canal, no leo todos los comentarios. Porque, obviamente, los invitados, toda mi atención está centrada en lo que dicen los invitados. Entonces, no puedo poner, no tengo esa capacidad de poner atención tanto en los comentarios como en escuchar y poner atención a lo que dice el invitado. Entonces, ahora es el momento. Esto lo estoy grabando, de hecho, 22 horas después de que comenzó la charla. Ayer, con Manuel Ibarra, ayer sábado. Hoy estamos en domingo. No sé si, de hecho, lo publicó el video. Bueno, tal vez sí. Ya veremos. Pero, bueno, comenzamos. Voy a mencionar primero a todas las personas que me salieron ayer. Creo que no los mencioné todos por cuestiones de tiempo, pero Jorge Hux, Misael, Locochón, Beboranung, María Guzmán, Alex Juárez, Draco Dracul, León García, Carlos Álvarez, Possocrático, Jorge Andrés Zení López, Lucrecio, Luis Tua. Otra cosa que me mencionaba que en el video la transmisión no guarda relación de aspecto, es que cuando yo transmito en, ¿cómo se llama este medio? El del pato. Bueno, en un medio que no es a través de OBS, siempre me, digamos, me aplana, no me aplana la cara, me hace más pequeña la cara, pero no sé cómo hacerlo. Y tampoco vaya, como no utilizo tanto estas plataformas, pues tampoco me quiero. En Skype también pasa. Rocío Acosta. Hola, maestro. ¿Qué día es su cumpleaños? Mañana. O sea, mañana 8 de noviembre, me lo preguntaste ayer. Botsanga Aguilar. Buenas noches. Robert Aguilar. Buenas noches. Beto García, Locochón, Totonqui, Lucrecio, Caracteres Irílicos, Sasa. Me dice, ¿soy escorpión? Sí, soy de signo zodiacal escorpión. Armando Lara. Buenas noches. Guadalupe García, Totonqui. Ah, no, bueno. Guadalupe García me preguntó que cuántos años cumplo. Y cumplo, bueno, mañana cumplo 39 años de edad. Totonqui, Lismar. No a la propaganda. David Osorio, Enrique. Lucrecio. León García. Permítanme. Y bueno, Slavin46, que me desea feliz cumpleaños. Muchas gracias. Robert Aguilar. Luis Tua, De Bell. Maya L. Ix Lupe. David Osorio. Que mencionaba que se veía la luna espectacular ayer. Y de hecho, sí, se veía espectacular. No a la propaganda lo menciona. Daniel Hoffman. Vladimir Vladimirovich Putin. El presidente de Rusia vio esta transmisión. Raúl Ugalde, hasta Corea del Sur. Buenas noches, De Bell. Me pregunta. Cristian, ¿qué opinas de las recomendaciones que le están haciendo a sus ciudadanos a algunos gobiernos de países europeos para que almacenen víveres de emergencia? También lo están haciendo China. Lo mencioné ayer, pero hay varios motivos. Uno, los nuevos brotes de coronavirus en todo el continente europeo. En segundo lugar, la paranoia que hay en el contexto de agresiones y provocaciones contra China. Y en tercer lugar, el invierno que se avecina. Que unido, por supuesto, en la coyuntura de la pandemia. En el caso de China, hacen esto tanto por las provocaciones por parte de Estados Unidos y sus potencias subordinadas, como también por ejercicio de guerra, tal cual. Aunque todavía no toma esas dimensiones que le están dando en Occidente, la prensa, muy rimbombantemente. Pero sí lo están haciendo. Pero esto lo hacen consecutivamente en la República Popular. Seguimos. Miguel dice, saludos, Nader. Apenas terminé de ver tus dos videos anteriores. Estuve enfermo, pero ya todo bien. Qué bueno que te recuperaste, Miguel. Buenas noches. Sebastián Luis Acosta. Hola, Cristian. ¿Por qué hay tantos antivacunas en Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea? Creo que se debe a muchos motivos. Obviamente, la conspiranoia, las tramas de conspiración que hay, la desinformación. Más que nada, orquestada desde sectores de las ultraderechas del continente europeo. En Francia, principalmente. Es muy poderosa. Porque, obviamente, también el movimiento antivacunas no comenzó durante la pandemia de COVID-19. Tiene por lo menos 200 años. Comenzó, bueno, cuando comienza la inmunización en suelo europeo y también en británico. Con este Edward Jenner, así se llamaba. Y cuando inocula a muchos pacientes, por ejemplo, a la viruela. Que esta medida tampoco se inventó en Europa. Tiene mil años en China. Entonces, es una idea reciente en suelo europeo y suelo occidental. De hecho, en China lo que hacían, llegaban con una especie de, ¿cómo llamarlo? Como corneta, muy larga. Y lo que hacían era cicatrices de costras de gente que tuvo viruela. O incluso de animales con una forma de viruela. La molían, la pulverizaban y se la metían a la gente por la nariz. Y esto los ayudaba a que desarrollaran defensas ante un eventual contagio de viruela ya humana. Entonces, el movimiento de antivacunas comenzó realmente cuando comenzaron los procesos de vacunación. Principalmente en Gran Bretaña y posteriormente en Estados Unidos. En esta retórica de, más que nada, del protestantismo cristiano fundamentalista, fanático. Es raro que en el caso ruso ocurra. ¿Por qué? Porque Rusia durante todo el siglo XX, bueno, la Unión Soviética durante todo el siglo XX, fue la punta de lanza en la vacunación. Gracias a la Unión Soviética, la Unión Soviética inició el plan en los 50's de erradicar por completo la viruela a nivel mundial. A través de la OMS. Entonces, hay mucha conspiranoia, hay mucha desinformación. Vinculado a otras teorías de la conspiración incluso, ¿no? Vaya, que van desde grupos secretos, control mental. Vaya, las cosas que pueden imaginar están insertas en esto de los movimientos antivacunas. Luis Tua, ¿te gusta la música como la que te encontraste saliendo del Metro Miguel Ángel de Quevedo? Dice Luis Tua. Lo que pasa es que el otro día que salí del Metro Miguel... No, que iba entrando a Metro Miguel Ángel. Había unos... Había un señor, supongo que era su esposa y su hijo, tocando... Bueno, cantando una cumbia. El esposo cantaba la cumbia con una grabadora ya pregrabado, la musicalización. Y creo que el hijo y la esposa estaban con un güiro. Y el esposo cantaba increíble y la familia tenía un ritmo excelente. Sí, la cumbia, la cumbia instrumental me gusta mucho. Se me hace bien cósmica. Principalmente la cumbia de los 70s y 80s colombianas. Son increíbles, ¿no? Y hay cumbia muy buena. No es que sea fanático de la cumbia, no es que vaya a bailes de cumbia. Pero una cumbia bien hecha me gusta mucho para escuchar. Y bueno, hay cumbias instrumentales muy, muy chingonas. Debel, ¿deberíamos nosotros también racionar víveres? No, no llegues a eso, no. Una bolsota de croquetas de emergencia para tus michis. Bueno, esa siempre la tenemos. De hecho, hoy fui, hoy domingo, 7 de noviembre, fui a... ¿Cómo se llama este lugar? Al mercado de Jamaica a comprar el paquete grande de croquetas. Compré una cada dos meses, tres meses, para alimentar a los ocho bebés que tenemos. Mucho de envase, de hecho, eso se logra gracias a sus aportaciones también. Compré un costal de 20 kilos. Me fui en metro. Bueno, de aquí a centro médico, de centro médico a... Cambié de línea hasta Jamaica. Y me compré el costalote y me lo regresé en el metro. Es bastante fácil, de hecho. Regresé en una hora con 10 minutos, no me tardé nada. Pero sí me encontré, por ejemplo, a mucha gente que... Que iba al evento este de coches en la Magdalena Michuque, en el autódromo hermano Rodríguez. Y mucha de la gente que vi en la línea café, la línea 9, estoy seguro que jamás se habían subido un metro. O rara vez lo hacían, porque iban con un espanto. Iban todos paranoicos vigilando sus cosas. Porque en su mayoría... No digo que toda la gente que va a esos eventos sea de clases acomodadas, pero gran porcentaje sí lo es. Y son gente que es ajena al metro. Pero fue interesante. Héctor Hugo Vega. ¿No habrá pensado 7 pm hora del Pacífico? Es que a esta hora no llegó a las 7 de la noche exactamente, Manuel Ibarra. Se tardó un poquito. Miguel 16. Yo sigo mucho el canal censurado en YouTube. Sin censura y Roberto de la Madrid. Sí, canales que son constantemente censurados, Miguel. Locochón. ¿Cree que sería posible una transmisión sobre el terrorismo? Sí, probablemente sí. Sí, Locochón. Sí la voy a hacer un día. Jesús Efraín Gómez. Cristian, buenas noches. ¿Vas a hablar del bloqueo de censura que aprovecha la TV? Ah, sin censura, supongo, ¿no? Pues vamos a... Bueno, voy a responder las... Ayer se habló sobre eso. Vamos a hablar de las... Sobre esos... Esos asuntos. Pero de hecho, hoy desperté con la noticia de aquel... Y habían bloqueado uno de los canales de sin censura en YouTube. De este hombre, Vicente Serrano. Pero hoy en la mañana que desperté, vi en Twitter que le habían hackeado la cuenta. De Twitter. Entonces van con todo en contra de este Vicente Serrano, ¿no? Y por supuesto en contra de todo su equipo. De hecho, por eso se dio la... Fue la excusa de la transmisión. Manuel Ibarra me había invitado hace dos semanas a una charla ayer, este sábado, el sábado. Pero, como borraron los canales, que tenía más de un millón o casi dos millones de suscriptores, no recuerdo. Se perdieron muchísimos ingresos. Entonces tuvieron que quitar cierta parte de la programación. Entre eso, el canal de... Perdón, el programa de Manuel Ibarra todos los sábados en Sin Censura. Y justo hoy ocurre esto del hackeo de la cuenta. Sí, se ve un plan estructuradísimo bastante... Muy evidente, ¿no? Dice Miguel... Ah, esto no. Locochón. Espérame. Maya L. Y si Manuel no atrasó su reloj, ya irían dos semanas, ¿no? Saludos, Cristian. Ayer me quedé con ganas de saludarte en Avenida Insurgentes. Gracias por compartir tus conocimientos. No, gracias a ti por... Por vernos, Maya. Y por querer saludarme. Lo hubieras hecho. Aunque iba muy apurado porque estaba tramitando el pasaporte. Y estaba frenético porque tenía una hora para hacer no sé cuántos trámites. Y me estaba volviendo loco. Dice... Ay, permítanme. ¿Dónde dejé mi...? Espérenme. Ya, disculpen. Dice César Ponce. Saludos, máster, desde el gueto de Cuapa. Un saludo hasta... Hasta Villacuapa, Colonia... Es que qué parte de Cuapa, ¿no? Es importante mencionarlo. Colonia Granjas Cuapa. ¿Qué otras colonias hay? Villacuapa, por supuesto. La unidad habitacional enorme. Etcétera. Un saludo hasta... Cuapita la Bella. César Ponce. Héctor Hernández. Saludos desde Monterrey. Cámara de Nader. Es importante considerar una red alternativa a esta para que esta comunidad y tu opinión pueda conservarse independientemente de cualquier intento de censura. Sí, sin duda alguna. El problema es que yo no... No tengo... Primero, no tengo tiempo ni el conocimiento para saber cuál otra red conviene, ¿no? Me han dicho mucho de Spotify, me han dicho de Twitch y otras que no son tan conocidas. Pero bueno, es que también el potencial de YouTube es que es muy sencillo de usar. Ya tengo una gama amplia, pero bueno, se dé una medida de emergencia, ¿no? Probablemente sí lo haga abrir una cuenta de soporte ante cualquier eventualidad, incluso censura en este canal. Dice Ricardo, mira la serie Utopía. Buenas noches. Sí, ya creo que este lo comenté ayer también. Sí la he visto, muy buena, una serie de... Por lo menos la británica, no vi el remake gringo. Una serie sobre un cómic que predecía, bueno, conocía del plan que se avecinaba para distintas catástrofes a nivel mundial. Dice Karen Rodríguez. Con lo de los antivacunas, en algunos casos creo que hay una creencia que los europeos sean más inteligentes que latinoamericanos. Y hay una medida poblacional, una media poblacional con bajo nivel académico. Sí, pero bueno, y creo que lo mencioné ayer. Generalmente este, este con esta idea por parte, que sí existe, por supuesto, desde Estados Unidos, desde Europa y desde Japón, que el mundo entero es, es ignorante, etcétera, pues es bastante, es de hecho, es va, esto es contradictoria porque realmente es una población, la europea, la estadounidense y la japonesa, por citar algunos casos, y la angloparlante de Oceanía, Nueva Zelanda y Australia, extremadamente ignorante sobre lo que ocurre en todo el mundo, ¿no? Es gente que proviene, a pesar de que digan que son, por ejemplo, el caso japonés, sistemas educativos modelos, hay un desconocimiento profundo del mundo y también hay una ignorancia con respecto a lo político. Y no me refiero a lo político en el sentido, por ejemplo, de la politiquería, no lo político como todo acto político, ¿no? Y asuntos geopolíticos, etcétera. Hay un desconocimiento general al grado que, pues prácticamente medios, que sí, son de extrema derecha, muchos de ellos otros, ¿no?, pues difunden esta información y la gente lo crea a rajatabla, ¿no? Es lamentable. Dice Carlos Álvarez. Cristian, tengo presente siempre la entrevista que te hizo mi profe de RI, el Dr. López Almejo. Fue increíble tu análisis y tu conocimiento sobre Afganistán. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Luis Tua, ¿podrías intentar hablarle a Manuel por llamada en WhatsApp? Bueno, ya llegó posteriormente Manuel, como a los 25 minutos. Dice Jesús Efraín. De las groserías, escenas fuertes de violencia y sexo. ¿Qué cosa? No estoy seguro. ¿A qué te refieres, Jesús? Dice René García Moreno. De la censura digital a Samuel García y Mariana Rodríguez. Bueno, sí, o sea, hay muchas críticas. Exactamente en Twitter, por ejemplo, pues más bien se censura a quienes atacan a este par de descerebrados, esta pareja, el junior, este vividor y a su esposa o novia, que es lamentable. ¿Cómo pudieron elegir esa? Bueno, también hay que entender, por ejemplo, la candidata de Morena a la gobernatura de Nuevo León, incluso estaba vinculada a Nexium. Entonces, tampoco me sorprende que hayan ganado estos sujetos. Dice René García Moreno. ¿Por qué no usas Spotify, Cris? Porque no sé usarlo. O sea, usarlo en el sentido de escuchar música y no, no lo hago. Porque lo mencioné ayer que gran parte de la música que escucho no la encuentro ahí. No la encuentro en ningún lado. Es muy rara la música que escucho. No es que me esté, ay, es que soy muy raro. No, no, realmente no hay. Por ejemplo, música concreta y música experimental del siglo XX. Casi no hay. A mí me encanta eso, ¿no? Pero creo que te refieres más bien a por qué no utilizo como de soporte Spotify para hacer transmisiones. Ahí no tengo idea de cómo se hagan realmente. Y no pienso pagar también, ¿no? De Bell. También le dice que también es cuapeña, De Bell. Eduardo Méndez. Los movimientos antivacunas están vinculados a think tanks libertarios. Su objetivo genera una desconfianza en los sistemas públicos de salud y en los estados para lograr privatización. Sí, y lo que dice Eduardo sin duda no se equivoca. Creo que es uno de los motivos principales. Pero también hay una corriente de desinformación a través de teorías de la conspiración. Que incluso rompen los ideales de privatización del sistema público. Que en muchos de estos países es deficiente o está privatizado. O semiprivatizado. Perdón, ¿otra vez qué? Ah, ok. ¿Bañar? Eduardo Méndez. Ah, no, esto ya no. De Bell. Algunos canales censurados se han ido a Odyssey. Por ejemplo, ahorita que leí Odyssey. Bueno, ayer fue la primera vez que había... No conozco esa red social o plataforma. No la conozco. Dice Miguel 16. Yo he visto videos tuyos en TikTok. Sí, porque alguien aquí mis ojos los subió. Yo no uso TikTok. Moisés dice... La mejor plataforma para tu contenido es YouTube. Creo que has adaptado bien tu programa a la plataforma. Creo que sí también, ¿no? Pero siempre también es como... Creo yo importante tener un plan B por si llega a ocurrir alguna cosa, ¿no? Dice Fercho PC. Hola, maestro Cristian. Hola, Fercho. Telegram sí permite instalarlo en la PC. Sí, yo tengo Telegram en la PC. Puedes hacer transmisiones en directo y también permite que otras personas interactúen simultáneamente con audio o también con video. Eso no lo sabía, por ejemplo. Ahorita me estoy enterando. Gracias por el dato, Fercho. Sí, Telegram lo uso para anunciar generalmente. Tengo un canal de Telegram. Me pueden encontrar arroba... ExoSapiens. Sí, es arroba ExoSapiens, ¿no? ¿Bianca? Mi canal de Telegram es arroba ExoSapiens, ¿no? Sí. Que luego Bianca me regaña porque subo contenido cuando se acabó... Cuando anuncio un video, lo anuncio a las 3 de la mañana. Entonces me dice que voy a despertar a la gente porque se me olvida que suena el... Entre ellos a Bianca. Pero lo que Bianca no sabe es que son seres nocturnos, vampiros energéticos, todos ustedes. Fercho PC también dice... Claro, primero tendrían que hacer el grupo y entonces los que están en el grupo pueden participar en el stream en directo en Telegram. Sí tengo... Ah, bueno, no sé si tengo un grupo. Es que no sé cómo... No conozco el léxico que se maneja ahí, pero tengo un canal de Telegram. David, profe Nader. ¿Cómo viste al patán y cínico de Lorenzo Córdoba ayer en la comparecencia? Cada vez más nefasto. Pues sí, este sujeto lo que hace es representar todos los intereses de la plutocracia nacional. Además, qué horror, ¿no? Que incluso en vida con su padre, Arnaldo Córdoba, un sujeto tan, tan, tan de izquierdas, incluso marxista, leninista. Y que de pronto le salga un hijo totalmente... Pues un cachorro del sistema también, ¿no? Un vividor a fin de cuentas. Es lo que te dije, ¿te salen iguales o te salen contrares? ¿Cómo? No entiendo. ¿Los hijos? Ah, es que Bianca tiene la teoría de que los hijos o te salen iguales o te salen totalmente opuestos. Pero bueno, yo creo que la mayoría de los hijos son como una media entre una y otra, ¿no? ¿No? ¿Tú saliste opuesta a tus papás? ¿Igual a tus papás? No, no igual. Pero tampoco diferente. O sea, no contrario. O sea, una media. Un término medio. Yo creo que revolucionada. Revolucionada. ¿Y Yetro, por ejemplo? ¿Yetro? ¿Cómo? ¿No? ¿No? Sin comentario. Sin comentario. No sé, no sé. Dice Sebastián Luisa Costa Benítez. ¿Por qué en Estados Unidos se censura más al cuerpo que la ultraviolencia? Entre comillas. Bueno, por lo menos en medios abiertos, públicos, sí hay un horror al cuerpo. Por ejemplo, al desnudo como tal. Pero ya recordemos que hay una industria de la explotación sexual, tanto de mujeres como incluso de niños, ¿no? Lo que es la pornografía. Se censura el cuerpo relativo. Les apanica el cuerpo desde este fundamentalismo católico. La desnudez, más que nada, el cuerpo femenino. Pero hay otros contextos también en Estados Unidos en que se explota esa imagen. ¿Cómo llamarlo? La hipersexualización. Pero también la explotación sexual de mujeres. Es una sociedad extremadamente hipócrita y muy básica, muy genérica la estadounidense. Dice... Espérame. Aquí. Ibaro Herrera. Y bueno, regresando un poco al comentario de Sebastián Luis Acosta, en cuanto a la ultraviolencia, pues es una sociedad que vive de la violencia. Desde su fundación siempre tiene que haber un enemigo, siempre tiene que haber unas contradicciones tanto de clase como de etnia dentro de Estados Unidos. O sea, es una sociedad que se conduce y su motivo de existencia es violencia. Su expansionismo hacia el oeste, la esclavización de los africanos, la agresión contra México, contra los pueblos originarios. Y a partir de eso, contra literalmente más de 100 naciones en su historia. Dice Ibaro Herrera, ahora sí. Hola Cristian, no es tema, pero ¿qué opinas de Gerardo Fernández Noroña? Es un sujeto extremadamente contradictorio que me decepciona en muchos casos. De hecho, ayer lo mencionamos muchísimo, ese fue por lo menos durante casi la mitad de la transmisión se habló de Noroña. Es un sujeto que podrías encontrar, bueno, podrías admirarlo porque encaró a personajes como los San Alarcón, como Orcasitas, etcétera, etcétera. A Lorenzo Córdoba en las últimas horas, pero también un personaje bastante, pues sí, contradictorio que de pronto defiende un sujeto como Toledo. Y de hecho, tengo unos artículos porque sabía que hacían estas preguntas. Ayer no las contesté. Por ejemplo, hablando de Toledo. Mauricio Toledo debe de ser desaforado y enviado a la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Dijo en una asamblea en 2018, Noroña. Ahora, meses después, sí, meses después, dos años después, Fernández Noroña defiende a Mauricio Toledo de su desafuero. Para que no sepa quién es Mauricio Toledo, es un porro que gobernó en Coyoacán, que trae del PRD y tiene ejércitos de porros que incluso atacaron un mítin del mismo grupo de Morena. Sabemos que Noroña no forma parte de Morena, forma parte del Partido del Trabajo, pero bueno, está en el, es uno de los, está, ha estado en alianza con Morena. Han tenido algunos encontronazos, obviamente, y es un personaje contradictorio. Por esto no lo soporto a Noroña, a partir de este, esto de Toledo. Pero previamente también había cosas, por ejemplo. Citando a Noroña. Cubrebocas que lucen los enfermos, dice Noroña en reaparición pública tras padecer COVID. Tras padecer COVID. Tampoco conozco profundidad si Noroña prácticamente niega la existencia del coronavirus. No lo sé, porque este hombre ya se contagió, al parecer, ¿no? Pero creo que por simple solidaridad con, incluso con votantes suyos, debería de usarlo, ¿no? Dice un encabezado de Proceso. Dice, fuera, le gritan a Fernández Noroña en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por no traer cubrebocas. No es obligatorio en México, revira. Este tipo de cosas, por eso no soporto a Noroña, ¿no? Antes, sin duda alguna, sentía admiración por este hombre. Pero con el pasar del tiempo y este tipo de cosas, también hay que entender que busca poder político, ¿no? O sea, desvinculándose de Toledo primero y luego arropándolo, se me hace patético, ¿no? Entonces, eso pienso de Noroña. Y mi opinión cambió bastante en los últimos años. Luego, por ejemplo, otra declaración dice Noroña. El polémico legislador criticó a Morena por la poca gratitud presentada a Toledo. Para que no sepa quién es Toledo, este hombre armó a unos porros que fueron a reventar un mitin de Morena, creo que en el centro de Coyoacán, y golpearon a mujeres con sillas. Para que vean qué tipo de gentuza es este hombre, que por cierto está prófugo. Toledo. Luego sus acciones en la Cámara de Diputados, donde abandonó al PRD para irse al PT y mantener la mayoría, así como en la mesa directiva en su momento. Eso pienso de Noroña. Regreso a sus comentarios. Espérenme. Dice Moisés, hay de todo en Spotify, hasta hip-hop chileno anticapitalista y punk. No lo sé, pero bueno, de hecho, no soy fanático del hip-hop. Entiendo que hay corrientes anticapitalistas chileno, por ejemplo, esta... Bianca, ¿cómo se llama la chilena esa que te gusta, la cantante? Ana Tiyu, por ejemplo, es muy buena. No soy fanático ni del hip-hop ni del punk. Dani Galindo. Buenas noches, profe y comunidad. Estaba viendo videos anteriores poniéndome al corriente, jeje. Y pensando en España, el otro día vi una serie futurista en Netflix llamada La Valla. Donde... Ahí se acabó el comentario de Dani Galindo. No conozco La Valla. No sé por qué me dio... Déjenme ver tantito. Karen Rodríguez. La reacción adversa más común de las vacunas es para los que son alérgicos al huevo, porque tienen huevo en su constitución. No sabía eso. Miguel dice... Sí, tienes que pagar por la música y no tiene mucho contenido. Si no pagas, te sale un comercial donde te dicen las ventajas de tener el Spotify Premium. Horror. Sí, me acuerdo. Bianca antes tenía... Porque Bianca tenía unas playlists en... En Groove Shark. Y Groove Shark... Pero... Playlists así eternas. Así miles de canciones. Y de la noche a la mañana Groove Shark desapareció o algo así. Y perdió todo. Y donde encontró mucho material, muchas producciones discográficas que le gustaban, fue en Spotify. Entonces siempre que ponía Spotify, entre cada canción se ponían anuncios. Yo no soporto eso. Para eso está el radio. Y ahí no tienes que pagarlo. ¿Ya no qué? ¿Por qué no pasa? Ah, me dice que ya no pasa porque su hermano le disparó una suscripción. Pero no, a mí no... No soy fanático de Spotify. Dice... Sebastián Luis Acosta Benítez. Hablando de Samuel García. ¿Por qué a los regios no les molesta que se gaste el dinero del erario en viajes al Vaticano, a la cumbre del cambio climático en Glasgow y haciendo giras por los estados? Tendríamos que preguntarle a la población que votó por este sujeto, ¿no? Yo creo que también es una... Quien vota por un hombre como este... Ok, si no tienes otras opciones, incluso dentro del sistema liberal burgués, pues no votas, ¿no? Pero ya votar por este hombre yo creo que ya es bien patético, ¿no? Eso habla también un electorado bastante mediocre, por decirlo menos. Luis, tú a Manuel. ¿Qué pasó con tu canal de YouTube? Ya no lo encuentro. Creo que se lo borraron. O lo borró Manuel Ibarra. Ix Lupe. Ah, bueno, se están saludando. Están saludando a... Entre los espectadores y a Manuel. Dice Dani Galindo. Dividen al país entre los poderosos y los pobres en una forma de esclavitud moderna. Algo que nunca pasaría en la vida real. ¿Qué cosa? Perdón. Ahí estoy totalmente fuera de contexto. Ah, ya, 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 ya. Pero tú mencionaste de una serie que se llama La Valla. Ok, lo conecto. Llamada La Valla. ¿Dónde dividen al país entre los poderosos y los pobres en una forma de esclavitud moderna? Algo que nunca pasaría en la vida real. Pues, por supuesto, ¿no? Lo ponen como una ficción cuando es la realidad. O sea, a nivel global, pero principalmente... Bueno, en España incluso tienen un rey de suelo. Imagínense. Un parásito prácticamente, ¿no? Que vive del erario. Sebastián Luis Acosta Benítez. Fronterizos como México en Estados Unidos. Déjame... Aquí... Ah, ok, ok. Y giras por los estados fronterizos con México en Estados Unidos. Texas, Arizona y Nuevo México. Con respecto a Samuel García. César Ponce. Si le preguntan a algún loco de derecha, dirá que Loretito fue censurado y que por eso salió de Televisa y etc. al infinito. No, creo que salió de Televisa porque ya nadie lo veía. Aburren también estos sujetos. Lo mismo que pasó con Sabludovsky. Realmente salió porque pues nadie veía. Tenía un rating por los suelos. Entonces, por eso salen de este conglomerado mediático y ahora lo tienen marginado como un porro de intereses como el gobernador de Michoacán. Entonces, es bien patético ese hombre, ¿no? También hay que entender que este hombre no es un periodista como tal. Es un junior que su padre era el hijo del exgobernador, de un gángster yucateco. Entonces, esa es la historia de los Loret de Mola. Además de un criminal, su abuelito. Su abuelito. Esther Bravo. Oye, ¿sabes qué? Detrás de la ONG Artículo 19 hicieron un foro Libertad de Expresión y tenían una mesa llamada La Información como Antídoto de los Discursos Populísticos. Traía en línea antiestatal. Artículo 19 es patrocinado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, reciben fondos tanto privados como públicos, bueno, públicos entre comillas, del gobierno estadounidense. Es un, como tal, es una herramienta de injerencia Artículo 19 en América Latina y en el caso mexicano también. Y también están muy vinculados a este proyecto que acaban de mencionar, Latinus. ¿Dónde estoy? Aquí. Esther Bravo. Me pareció, en relación a su otro comentario, me pareció una mesa pretenciosa. Nunca definieron qué entendían por populismo y por qué lo relacionaban con la desinformación. Dejaban entrever que eran anti 4T. Sí, generalmente el populismo, desde Estados Unidos, se refiere a cualquier movimiento que sea antagónico a los intereses injerencistas de Washington. O sea, puede ser, por ejemplo, de centro-derecha o de izquierda liberal, como ocurre con Morena, por ejemplo. O bien, como ocurre con Vladimir Putin, a Putin lo ven como populista, a López Obrador también, a Nicolás Maduro también, a Evo Morales también, Luis Arce, Evo Morales, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente, o Irán, por ejemplo, la República Dominicana de Irán, prácticamente ven como populista a cualquier estado antagónico a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Espérame, es que, ¿qué haces, Bequecita? Espérame, 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 espérame. O sea, ¿la vacunación qué ventajas y desventajas tiene? A ver, ¿qué ventajas puede tener la vacunación? Con el concreto, supongo que te refieras a el coronavirus, ¿no? En primer lugar, que te protege entre un eventual contagio. Obviamente, ¿cómo vas a afrontar al contagio? No va a ser de la misma manera si estás vacunado. Y también dependiendo de la vacuna que traes, ¿no? Y, ¿desventajas cuál podrían ser? ¿Qué podrías sentir un...? Algunas personas lo sienten, algunos no. Algunos dolores durante las siguientes 48 horas. ¿Qué otra desventaja hay? No lo sé Dice Simón Pérez Buenas noches, mestradores desde Los Ángeles, California Saludos, un saludo Simón Hasta la Alta California Sebastián Luis Acosta Benítez Cristian Ader no tiene sentido el humor Pero ExoSapia en sí Álvaro Herrera puso un comentario No, es que no lo puedo leer Porque yo lo que hice fue Lo que hago, como el chat de YouTube se traga constantemente Es copiar todo el chat Y pegarlo en un texto Pero como es copiado simple, sin formato No se copian los Los íconos Que ustedes utilizan, entonces no puedo ver que puso Como tal Álvaro Herrera ExoSapia, se escucha con el audio de Manuel Se escuchaba, porque ya no está aquí Manuel Déjame cambiar, hablando de audio Déjame cambiar la pieza musical Dice Lucrecio Nada te hace ver más normal que hablar de ti mismo en tercera persona A Cristian no le gusta que le digan eso Adrián Guijón Las organizaciones internacionales que revisan YouTube o Facebook Son controladas por Estados Unidos Y en el caso de México tiene vinculación con el señor Claudio X González Sí, así es Como tal Facebook Bueno, digo, todo el mundo lo sabe No creo que exista alguien que no sepa que Facebook prácticamente es una herramienta de Tanto de censura como de espionaje O sea, tú cuando entras a Facebook le estás entregando Pues prácticamente todos tus datos Y la posibilidad de que te Que te vigilen al gobierno estadounidense Y además de No nada más al gobierno estadounidense También intereses privados Otras multinacionales como la misma Facebook Dice Moisés Pasen el chisme ¿Cuál chisme Moisés? Adrián Guijón Es decir que Algo similar con Twitter Que el encargado directivo principal de México Era militante del PAN Sí, uno de los Mandamases de Twitter en México Era un panista Acérrimo Sebastián Luis Acosta Benítez Claudio X González Claudio Silófono González Cualquier palabra con X Para quien esté en el exterior Y no sepa quién es Claudio X González Es el heredero De la familia González Quienes han sido los Bueno, tal cual Prácticamente los dueños de Kimberly Clark De este grupo papelero Higiénico más que nada En América Latina Es un hombre Es un vividor Que se ha insertado en la política Paulatinamente Y que representa Todos los intereses De un sector De la gran plutocracia mexicana Dice también Adrián Guijón Aunque Claudio Xico Tenga la figura pública Detrás de él Están los oligarcas Dueños de Bimbo Dueños de Bueno, sí, justo Dueños de FEMSA Durrea Puros multimillonarios mexicanos Luego Adrián Guijón Le dice a alguien Juan Luj Que eso ya es chisme Lo que digo Está documentado De lo que hablas Se lo sacas del calzón No sé qué cosa Lo de Claudio X González Está documentado Dice Adrián Guijón Sí Bueno, sí Todo el mundo lo sabe Y también estos conclaves Que arme entre la misma Patronal mexicana También están subvencionados Por Por Grupos Al otro lado de la frontera Dice Lupita Solorio Los posibles daños De las vacunas No se manifiestan En poco tiempo Puede durar hasta años Para causar mal Bueno, pues hasta el momento De las personas Que se han vacunado Tengo entendido Que menos del 1% Han sufrido daños O incluso muerte Que siempre ha ocurrido Lo mismo con las vacunas O sea Del 100% De quienes se vacunan En contra de cierta enfermedad O para O por lo menos Para prevenirla 1% Sufre alguna especie De De daño físico Algunos reversibles Y otros irreversibles Pero Siempre es así Dice Adrián Guijón Bueno No voy a comentar Las cosas entre ustedes Voy directamente A las preguntas O comentarios Que es general O para mí Dice Moisés Casi siempre estoy de acuerdo Con Oroña Llevo años siguiendo Pero es cierto Que he sido muy necio Con eso del cubrebocas Nadie es perfecto Supongo No, creo que hay dos Hay dos puntos Lo del cubrebocas Lo de la pandemia Y al mismo tiempo Lo de Toledo Para mí eso es Ya lo que ocurre Adentro de Morena Los gajes internos O en sus partidos satélites A mí no me importa Tanto de hecho Dice Adrián Guijón Orwell Orwell George Orwell El ex agente británico Y funcionario Del imperialismo británico En el sur de Asia El anticomunista George Orwell Supongo Luis Tuda Deberían abrir un canal En Telegram Donde comparte El link de sus transmisiones Yo tengo un canal En Telegram Eventualmente Moverse a una plataforma Como Twitch Y que todos sepamos Donde están Ante una eventual Baneada Pues Yo tengo canal En Telegram Operaciones psicológicas Elbow Kog Good Vibes También No entiendo Los comentarios Que lanzan Bueno Ahí Moisés Le dice A este A Luis Tua Que sí Que en efecto Tengo un canal De ¿Cómo se llama? De Telegram Dice Ricardo Orwell y Huxley Visionario de Logia Sabían lo que Estábamos viviendo Bueno Como tal Huxley También es un personaje Muy cercano Al imperialismo Británico Y al imperialismo Estadounidense Incluso Tiene ahí Unas ondas Eugenésicas Su familia Porque el hermano Creo que también Era De estas ondas Aldous Huxley Es el autor De De un mundo feliz Por cierto Dice Sebastián Luis Acosta Al parecer En Alemania Eliminaron el canal De RT en Youtube Sí En muchos lugares Vaya Ustedes han visto Esta leyenda Que aparece Debajo De medios Como RT Que dice Este canal Este medio Es patrocinado Total o parcialmente Por el gobierno De Rusia Todo eso empezó Por RT Por la cantidad De suscriptores Que tenía RT En Youtube Y otros medios Rusos Chinos Cubanos Venezolanos Etcétera ¿No? Hay que entender También dónde estamos En este momento Este video Se va a transmitir Dónde me están viendo Es una multinacional Con base en Estados Unidos Que sirve A los intereses Estadounidenses Enfocada generalmente En el entretenimiento O en la línea Geopolítica Primordial Dictada Desde Washington No es raro Que encuentren Y cuando justamente Algún personaje O grupo Empieza a tener Trascendencia Llevando la línea Antagónica A Washington A sus intereses Pues obviamente Comienzan estas medidas Punitivas En contra de ese medio Claudio Xochimilco González Dice Sebastián Luis Acosta Dani Galindo Es increíble Que oculten Los canales Con información Verídica Y dejen canales Como Badabun No sé Qué es Badabun Pero no suena Como algo Muy recomendable Por como Como te leo Dani Galindo Adrián Guijón Un día deberías De platicar Con el Dr. Jalife Para que desmenuces Muy bien Las teorías De la conspiración De las que se mencionan En este y muchos chats Que se quiten La venda De los ojos Muchos Dice Adrián Guijón Yo conozco a Jalife He platicado con Jalife Pero Más allá De querer invitarlo A mi canal No Ciertos análisis Geopolíticos De Jalife Son rigurosos En algunas cosas He acertado Y en otras no Pero generalmente No soporto La forma en que Jalife Dice las cosas Y cómo mete Argumentos totalmente Innecesarios En su narrativa Desde descalificaciones Por preferencias sexuales Insultos elitistas Racistas Incluso Etcétera Yo no soporto eso Entonces Podré estar de acuerdo En Jalife En algunas cosas Porque incluso Este sujeto Jalife Alfredo Jalife Rame Dice que Las ideologías Están muertas Todo lo contrario Él se mueve Muy en la línea De globalistas Contra Este tipo de cosas Entonces Yo no estoy En esa misma línea Argumentativa Que Jalife Yo soy Like70 José Manuel Pesina Carrizales Buenas noches José Manuel Saludos al doctor Cristian Adder A su invitado El periodista Manuel Ibarra Muchas gracias Manuel Ibarra Si es periodista Pero yo no soy doctor Pero si me quieren decir Doctor de cariño Pues adelante Yo soy licenciado Álvaro Herrera Si te puedes contagiar Si te puedes contagiar Y puedes contagiar Entonces no es una vacuna Es algo experimental No Eso es totalmente erróneo Álvaro Muchas de las El principio de las vacunas Que generalmente La mayoría de ellas Lo que están haciendo Es inocularte La enfermedad previamente En dosis Que puedes soportar Para que tu cuerpo Puede desarrollar defensas Ante un eventual contagio Como ocurre Con el coronavirus Eso no es así No es nada experimental Con todas las vacunas Siempre ha sido así Las farmacéuticas Siempre han puesto El interés económico Por sobre el de las personas Y ahora no Nadie está diciendo eso Eso es una falacia Lo que estás diciendo No, no, no Que hay un Hay un poder Realmente detestable Detrás de las farmacéuticas Y que su principal interés Es el poder económico Y no tanto la seguridad De las personas Sin duda alguna Esto no quiere decir Que no existe Que las vacunas Vayan en contra De un virus Que sí existe Y además Hay que entender También una cosa Quienes están luchando Contra el coronavirus Quienes producen Las vacunas No nada más Son farmacéuticas Occidentales Estadounidenses Europeas No También tenemos Estados como el ruso O el chino O un estado socialista Como Cuba Estos tres últimos Antagónicos Al imperialismo occidental Y al imperialismo Multinacional De las vacunas Que prácticamente También están produciendo Vacunas Entonces tendríamos que Suponiendo Que las vacunas No sirvieran Que tanto las Farmacéuticas Occidentales Que incluso Se han enfrentado Con Rusia Previamente Por guía De Estados Unidos Y al mismo tiempo Poderes antagónicos Estados Unidos Todos Realmente que hay Una conspiración Global Incluso por parte Del estado cubano Que vive Un bloqueo Genocida Desde hace 80 años Para Para qué Con qué sentido Por favor Tendríamos que Explayarnos en eso No El coronavirus Existe Las vacunas Funcionan Unas más Que otras Que hay intereses De multinacionales En el negocio De la sanidad En el negocio De la salud Como pueden ser Las Estas grandes Farmacéuticas Que además Producen Hasta armas Químicas Eso es otra cosa Eso es indudable Pero más allá de esto El coronavirus Existe Y las vacunas Funcionan El debate Sería Creo yo Qué vacunas Funcionan Mejor que otras En mi caso Por ejemplo Sputnik Por lo que sé A pesar de que Por presión De Estados Unidos Muchos organismos Internacionales Siguen Sin validarla Sputnik Es la más efectiva Al igual que las chinas Y al igual que la cubana Por ejemplo Incluso hay proyectos En Venezuela Ahora Ricardo Ley Y Z Que podrían interrumpirse En vivo De YouTube Instagram Y Twitch Lo pueden hacer Y se ha hecho Ha ocurrido Cuando por X o Y La transmisión De un usuario Se cae Lo puede hacer YouTube Lo ha hecho No sé En los otros medios Porque no los utilizo Dice Juanluc No vivimos en una dictadura Donde se meta a la cárcel A la gente A diestra y siniestra Ah o sea No Coma Vivimos en una dictadura Donde se meta a la gente A la cárcel A diestra y siniestra Si En su mayoría Muchas de las personas Están en prisión Son inocentes Dice Moisés No creo que se lleven bien Nader y Jalife Nada de que ver Con la forma de ser Más allá de la forma de ser Creo que Lo repito En algunos De nuestros argumentos Son cercanos Otros no Eh Más bien Mi forma de pensar Concretamente No creo que sea Tan cercano a Jalife No lo soy Ni creo Ni creo A ver Sé que mucha gente Que sigue a Jalife Me sigue a mí Pero yo Mi análisis Que hago En primer lugar Lo hago Desde la historia No lo hago Desde una Una realidad Geopolítica Y En el análisis Que yo hago Lo social Siempre es Preponderante Y por lo que yo veo En el análisis De Jalife No Realmente No Dice Espérenme Dice Adrián Guijón Y AMLO Es un excelente Geopolítico Estratega Nada que ver Con Peña Secuaces Creo que una estratega Si lo es En cuestiones Geopolíticas No lo creo Creo que a AMLO Le falta mucha Información Y tiene asesores Muy neófitos Y muy neovatos Y muy tontos A veces No creo Que sea tan Algunas acciones Que ha hecho AMLO Últimamente Por ejemplo En cuanto a encarar A España O Estados Unidos Por los abusos Cometidos Etcétera Por apoyar a Cuba Sin duda Merecen mi elogio Pero por ejemplo Con los desatinos Que ha tenido Con respecto A su relación Con Nicaragua Etcétera Creo que hay Deja mucho Que desear Creo yo Por lo que veo Que AMLO Tiene muchos asesores En la cancillería Y en cuestiones De relaciones Exteriores Y creo que Hay distintas líneas Ideológicas En esos asesoramientos Y creo que Lo ideal Por lo menos En la política Oficial A nivel federal En México Creo que tendría Como homogeneizar Todas estas formas De ver Y prácticamente Sacar Algunas personas Que lo pueden asesorar Erróneamente Si vas a tomar La línea Creo yo Obviamente No va a tomar Una línea Antiimperialista Abierta Extrema No lo va a hacer Ni siquiera No va a romper Con el capitalismo Ni siquiera Pero creo yo Si vas Si vas a proteger A Cuba Vas a tratar De ir en contra Del bloqueo Genocida Y los abusos De Estados Unidos En contra De la injerencia En contra de Cuba Pues también Lo debes hacer Contra Nicaragua Y debes informarte Más lo que está Ocurriendo en Nicaragua Y Pero más allá de eso Creo que ha tenido Muy buenas Muy buenas victorias En cuestiones Geopolíticas Y algunos Desatinos Dice Moisés ¿Y ahora dónde salieron Tantos conspiranoicos Que se vayan Aquí no le hacemos Esas babosas Bueno Yo respondo Yo respondo Dice Ricardo El medio es el mensaje De McLuhan Adrián Guijón Además Los diálogos Y debates Sirven de mucho Para que la gente Se interese en estos temas Cuatrohab Saludos a todos Buenas noches Buenas noches Cuatrohab Dice Adrián Guijón Los algoritmos Están en favor De los derechos Facebook admitió Ya porque Ya Que por casualidad Sus algoritmos Se declinaban Por noticias de derecha Pero también entender Que De la misma En el mismo espectro De derecha Izquierda Estadounidense Prácticamente La izquierda Es derecha Siempre lo ha sido En Estados Unidos Como tal Existe la izquierda O sea Me refiero a la izquierda Que rompe el paradigma De la De izquierda Derecha Burguesa Pues sí Hay grupos comunistas Hay grupos anarquistas Etcétera Etcétera Pero en la lógica Politiquera Estadounidense O británica O británica Incluso oficial Realmente Con izquierda Se refieren Al partido demócrata A Ocasio Cortés Es lo más Que pueden asumir Como izquierdas Realmente Son dos caras De la misma moneda Sí Creo que lo principal Lo principal Espérame Que se subió esto Aquí estoy Lo principal Es asumir Que Estamos en un negocio Bueno Este negocio Facebook Por ejemplo O YouTube Son empresas Multinaciones Con poderes Con influencias Muy poderosas De grupos Tanto públicos Como privados Que buscan fines específicos Y en el momento En que te conviertas En una amenaza Dentro de esta red social O dentro de esta plataforma Pues te van a bloquear Vas a acabar En el ostracismo A fin de cuentas Son herramientas Gratuitas Que ellos controlan Dice Luis Tua He sabido que Latinus Te aparece Porque pagan millones Para que su contenido Se distribuya Además de la gente En la toma de decisiones Que se afina En sus proyectos Yo había leído Que por ejemplo El contenido De este medio Latinus En el que Aparecen Loret de Mole Y Broso Que ni siquiera Tienen televidentes Que bueno Digo Público Que prácticamente Es todo artificial El contenido Que no jalan Así estos millones De personas Que aseguran Dice Ariel El Sabio Hola Hola Ariel El Sabio Karen Rodríguez A mi me censuró Twitter mi cuenta Con apenas 8 mil seguidores Porque daba visibilidad A los 43 de Ayotzinapa Y me suspendió Definitivamente mi cuenta Entonces es vomitivo Ya ven Y esto ya tiene Bastante tiempo Adrián Guijón Por eso con datos Por eso con datos Y hechos Es bueno dialogar Debatir de estos temas Salir del tabú De teorías conspiranoicas Como la de Juan Lug Creo que a Juan Lug Lo acabé bloqueando Por eso No puedo leer Lo que decía Hice un comentario Que me pareció repulsivo Y lo bloqueé Yo no permito Ese tipo de cosas En mi canal Dice Ricardo Assange Assange fue doctrinado De la CIA Se reveló en informes De Estados Unidos En especial Es porque se lo permitieron Pero es que ahí están O sea Assange fue doctrinado Por la CIA Y lo revelan informes De Estados Unidos Es el punto O sea Estamos recurriendo A los mismos informes Que lo tienen A las mismas personas Que lo tienen detenido Ilegalmente En Gran Bretaña Que lo persiguieron Por revelar las atrocidades En Irak Y en Siria Ese es el punto Es totalmente descabellado Lo que estás mencionando Karen Rodríguez Si detecta que abre otra Me suspende de inmediato Otra vez Estoy con una cuenta Que trata de mantener Bajo perfil Creo que te refieres A Twitter Dice Álvaro Herrera Mi vacuna Y mi cubrebocas Son mi sistema inmunológico El cubrebocas Va a crear una epidemia De Alzheimer No hay ninguna evidencia Para sostener esto Si es que lo estás diciendo En serio Impedir el libre flujo De Prana Es una absoluta estupidez Que a la larga Traerá consecuencias No hay ninguna Evidencia científica Tanto desde La academia estadounidense Como europea Como rusa Como china Etcétera De que alguna vacuna Concretamente del coronavirus Genera Alzheimer O sea De hecho Esta cantaleta del Alzheimer Lo traen desde hace décadas Y no No hay ninguna evidencia ¿En verdad creen esto? No Ya en serio Digo Sebastián Lesacosta Claudio Xolo Escuintle González Oscar Luna Yo extraño el canal De Javier Vázquez Un youtuber colombiano Que compartí Información Prohibida Nunca lo conocía Javier Vázquez Oscar Ricardo Ahora es meta ¿Qué es meta? Metanfetamina Ariel el Sabio ¿Por qué hay censuras? ¿Por qué la legislación De un país Por afectar a otros En cuanto a este tema? Miguel 16 Yo te sigo en Telegram Quiero decir Como me entero De tu agenda Muchas gracias Miguel Ricardo Telegram Telegram de hermanos rusos Atentos Porque Telegram No es de hermanos rusos No crean que Telegram Se hizo Vaya Lo desarrollaron Personas cercanas Al Kremlin No De hecho Ha habido bastantes Dimes y diretes Entre los creadores De Telegram Y el gobierno Federal ruso Entre el Kremlin No es que sean Muy cercanos O sea Putin Por ejemplo De él En Youtube Y en Facebook No puedo decir algo Que ofenda a los elegidos Me han castigado En Facebook Por hablar de las atrocidades Que hace el ente sionista Si así es Y a mi La única vez Que me han Eh Como se dice Como amonestado Por unos días En Twitter Por ejemplo Fue por Por criticar Al ente sionista Y curiosamente No fue ningún comentario Judeófobo Ni nada de esto Fue porque Trolls No encontraron Como tratar de De censurarme Y utilizaron esto Y apelaron a Twitter Que por supuesto Lo acaban de mencionar Más atrás En el chat Que Twitter Por lo menos En México Es controlado Por la ultraderecha Por decirlo de alguna manera Dice Ixlupe Además de que Messenger Era originalmente De Microsoft Antes de ser de Facebook Según yo Creo que Ese era otro Creo Creo que era otro Era lo que se llamaba MSN Messenger Microsoft Network Messenger Era otro En los tiempos Del ICQ Y todo eso Creo que este es El mensajero De hecho Había varios Messenger Había uno de Yahoo Por ejemplo Creo que este es Exclusivamente De Facebook Creo Creo yo Dice Ixlupe Lo malo de Reddit Es que está infestado De gente de derecha Yo nunca he utilizado Reddit No sé cómo funciona De hecho Ricardo Bueno Bueno no sé Quién es Dice Moisés Facebook está lleno De videos Sobre cualquier Cosa irrelevante Bueno No me digan Que YouTube No lo está Y a cada rato Andan sugiriéndolos El chiste Es tener En bobada La gente La mayor cantidad De tiempo Para ganar Más dinero Bueno A fin de cuentas Es La evolución De la televisión Exactamente lo mismo En el que el 99% Del contenido De las televisoras Es basura Tal cual Idiotez Racismo Elitismo Humor Barato Entre comillas Humor Dice Debel Bueno que siempre Está castigada En Facebook El sabio Rubén Loengas Está con ese Movimiento de anti Si Y cada vez A mi Rubén Loengas Me he inventado Muchas veces Pero yo generalmente No sigo el contenido Rubén Loengas Y cada vez Cada vez Hay más personas Que me dicen Que sí Que no sé Si es antivacunas O es negacionista Del COVID Algo así Nunca me he puesto A investigar Realmente Esperen No me quedé ¿Dónde está? Ah aquí está Dice Dice Álvaro Herrera El petróleo Se va a acabar Un yacimiento De litio Se puede agotar Pero una mina De pendejos Ese sí Es un recurso Inagotable Las farmacéuticas Ya no van a soltar El negocio De las vacunas Pero pues ¿Cuándo no lo han Soltado Álvaro? O sea Las vacunas El negocio De la vacunación Existe desde Los años Veintes Del siglo Del siglo Pasado De los veintes Del veinte O sea No es algo Nuevo Tampoco Pero hay que entender También Sin la vacunación Seguiríamos La viruela Seguiría cobrando Decenas de millones En todo el planeta El sarampión También Etcétera Etcétera O sea Las viruelas Le han salvado La vida a millones Cientos de millones De personas O sea No es que sea Una invención Reciente Las vacunas El proceso evolutivo De las vacunas Tiene doscientos años Y casi un milenio Si consideramos a China Como precursora De las vacunas Pero no sé Qué tiene que ver Bueno Tienen que ver Que son industrias Redituables El petróleo Se va a acabar Si el yacimiento De hitos Están bien Pero una mina De pendejos O sea Estás diciendo Que la gente Que cree Las vacunas Son pendejos Álvaro Pregunta ¿Qué pasó Bebés? ¿Quién sabe Qué traen los gatos? No, creo que estás En extremo desinformado Estás confundiendo Los intereses Privados Detrás de las vacunas De las grandes multinacionales Con la efectividad De las vacunas Dice Miguel dice Yo vi en YouTube Un tipo religioso Que argumenta Que la vacuna Es la marca De la bestia Y falacias Lo impresionante Es que no lo censuren Bueno De esto han dicho Han dicho eso De las vacunas Han dicho De los códigos de barra Han dicho De las carnets De identidad O credenciales De lector Vaya Han dicho esto De Bueno De tu Número De seguro social Han dicho Esto También hay que entender Que el movimiento De vacunas Nace en un contexto De fanatismo religioso Del siglo XIX Presbiterianos Y anglicanos También digo No les sorprenda Que digan estas cosas Dice Enrique M Manuel no seas así Con los ajolotes Son divinos Estoy descontextualizado Porque no veo el video Al mismo tiempo De Manuel Pero los ajolotes Son divinos Por cierto Están en peligro De desaparecer Dice Ricardo Que estuve en la medicina germánica La medicina germánica O sea Te refieres a la medicina De los pueblos germánicos ¿De qué periodo? ¿Del periodo De la alta edad media? ¿De la antigüedad tardía? ¿En la época De las guerras Contra la república Imperio romano? ¿A qué medicina germánica? O sea No entiendo Medicina de Alemania De un país de habla germánica Como Alemania Suiza Austria ¿Qué de la medicina germánica? Abraham Gómez Montiel ¿Pero eso Rusia y China Son dueños de su ciberespacio? Sí Aunque ¿Han utilizado alguna vez Esta red social? ¿Cómo se llama? BK VK VK Híjole Es pésima De hecho yo tenía una cuenta Y la borré Y hace unos días Un amigo Me escribió Y me dijo ¿Este es tu perfil en BK? Y le dije No, ya no lo tengo Y ahora lo tiene Una mujer Como rusa Se llama ExoSapiens Súper extraño Dice Moisés Yo no uso smartphone Solo sirve como dispositivo Para espiar tus datos Tu ubicación Y todo lo que buscas Y haces Es el gran hermano Claro Para venderte estupideces Yo sí lo uso Aunque generalmente Por ejemplo En cuestiones de redes sociales De Twitter Por ejemplo Generalmente yo tuiteo Desde la compu Me incomoda mucho Estar tuiteando Con Cosas que casi No puedo ver Ni editar fácilmente Dice Dani Galindo A mí me dijeron Eso de la vacuna Que era una modificación Del ADN Para acelerar La reacción De anticuerpos Pero me lo dijo Una doctora En Eagle Pass Tejas Como quiera Como quiera Me puse la vacuna Y lo digo Hay muchas formas De informarse Y no nada más De acuerdo A la línea mediática Oficial estadounidense Pueden buscar información Sobre el coronavirus En medios antagónicos Estados Unidos Lo pueden buscar En medios rusos Medios chinos Medios iraníes Medios cubanos Que Cuba Es una potencia En excelencia De vacunas Atentos Quieren la información Fidedigna Vayan a Granma Vayan a A Cuba Debate Etcétera Etcétera Medios cubanos Que les van a dar Información Fidedigna Sobre el coronavirus Sobre la vacunación Que no tiene nada que ver Con el imperialismo Estadounidense Ni con las multinacionales De vacunas Digo Si quieren contrastar Sin recurrir A la pseudociencia O al esoterismo Incluso Dice Rafael H Técnicamente Nos tienen bien controlados Y no se puede hacer Mucho también De tecnología De tecnología Dependemos Pues sí Ricardo Duden de todo Pero eso implicaría También dudar De la pseudociencia Y la retórica Conspira No hay cantidad Y vacunas Por el simple hecho De que hay multinacionales Atrás Lo repito Vayan con información Científica Antiimperialista Vayan a Cuba Por citar un caso De Bell Me han salido Anuncios de apoyo Israel en Facebook Hay que poner datos Falsos en Facebook Para que no les funcionen Sus negras intenciones También me jodan En Facebook Para que dé mi teléfono No lo hagas Dice Ricardo Piedras de Georgia Piedras de Georgia Piedras No sé qué son Piedras de Georgia Supongo Te refieres a Georgia El estado estadounidense Al sureste De Estados Unidos O al país caucásico De Georgia En el Junto a Armenia Y a Azerbaiyán No entiendo Dani Galindo Y un compañero de trabajo Que es pastor De una iglesia protestante Digo cristiana Dice que es la Verca de la bestia Y que están preparando Para lo que viene Y no sé qué Nanochips y más Es que es delirante Pero como lo dice Dani Galindo Hay que entender De dónde procede Este mensaje Pues de fanáticos Religiosos Apocalípticos Mesiánicos Oscar Luna Camalajar Pero esto no es nuevo No es nada más Con la pandemia Es con todo Y esto viene Desde que surge El cristianismo Como tal Cualquier elemento Desconocido Teléfonos Televisión El cine El arte La ciencia Cualquier elemento Que rompa Su dogma Prácticamente Y su cadena De Que han hilado De idioteses Van a demonizarlo Ya sea el coronavirus Ya sea cualquier otra cosa Cualquier novedad Cualquier cosa exótica Para ellos Por supuesto Dice Oscar Luna Kamala Harris Se aplicó la tercera dosis Se viene la temporada Tres de vacunación No pero hay muchas vacunas Que son de tres dosis Oscar Desde que Inició la pandemia Eh Ay creo que está De cuatro dosis Dice Carlos Álvarez Muy bien Manuel Te felicito Por lo que acabas de decir Acerca de este comentario Absurdo Sobre Assange Si eso Es totalmente falso Espérame Dice César Ponce Debel Facebook es judio sionista Obvio no te van a cortar Bueno más que judio sionista Realmente es imperialista Y dado que El estado El ente colonial sionista Es una Es un proyecto Colonial Euroestadounidense Pues Cualquier crítica Es criticar también A sus mecenas Dice Ricardo Assange Medias verdades Siempre debe haber Una cabeza de turco Mexicano No Miguel dieciséis Eso Esto lo empezó Iztahel Hace unos meses atrás Qué cosa No lo sé Álvaro Herrera Siempre he dicho No importa qué tan inteligente Crees que eres Si no estás bien físicamente Entonces no eres tan inteligente Tampoco entiendo El contexto De este comentario Ricardo Hasta Rothschild Dijo que la vacuna Es una excusa Para el reinicio ¿Qué Rothschild? El varón de Rothschild También dense cuenta Que cuando meten A personajes Como Rockefeller Rothschild O Ford Aunque Ford En el menor grado Porque ya murió Hace muchos años Muchas décadas Esto lo viene Es que Lo repito Más allá De los intereses Oscuros De grandes empresas Multinacionales Tanto de vacunación De seguridad privada De gobiernos Como el estadounidense El virus existe Las vacunas funcionan Si no confían En los medios estadounidenses Que replican Las notas De las farmacéuticas Multinacionales Busquen información En otro contexto Busquen información En medios cubanos Busquen información En medios chinos En medios rusos Etcétera Etcétera Busquen información Realmente científica La ciencia no es mala La ciencia es algo Creado por los seres humanos ¿Me explico? ¿Hay intereses Detrás de la ciencia? Por supuesto Pero no todos los científicos Se venden esos intereses Busquen información Ahí No caigan En la pseudociencia En la teoría De la conspiración Por favor Bueno Digo Tampoco Tampoco les puedo No quiero ser gurú Ni dar consejos No soporto Ese tipo de cosas Hagan lo que quieran Simplemente no esperen Que yo les dé el visto Bueno ponga En duda Las creencias que tengo Basadas en elementos De información Bastante coherente Y fidedigna No puedo repetir Las mismas cosas Que ustedes dicen Dice Oscar Luna Israel ha vacunado A toda su población Hay brotes masivos De gente con fallas Cardíacas Y paros respiratorios Lo repito Esa cantidad de personas Que mencionas Oscar Luna Es mínimo Estamos hablando De menos de un 1% Y siempre ocurre En todos los procesos De vacunación Ya sea viruela Sarampión Etcétera Etcétera No es nada nuevo Tampoco Dice Lucrecio Las adicciones No son un tema Las adicciones Supongo no son un tema De moralidad No sé por qué Hablan de las adicciones Ahora Adicciones que A la droga Al alcohol O a un buen cigarro Es que es Bianca La saludé Dice Espérame ¿Dónde estoy? No sé por qué Siguen poniendo Piedras de Georgia Dice Ariel el sabio Según yo El problema Del cambio climático No está en los países pobres El problema Del cambio climático Está en las sociedades O países ricos Que consumen Demasiados recursos naturales Bueno ¿Quién hace? ¿Quién produce? ¿Quién hace? El cambio climático Como tal O el calentamiento global Siempre han existido Lo que ocurre Es que a partir De la era industrial Los efectos Por el uso De carbón De hidrocarburos Etcétera Etcétera Gases invernaderos Producidos Por los Tecnoengordaderos Etcétera Se ha llevado A límites Insospechados Paralelo a esto También está la destrucción De todos los ecosistemas Y el exterminio De múltiples especies Incontables especies Por decir un caso En lo que llevamos Hablándose Por lo menos En el tiempo Que llevamos En esta transmisión Déjenme ver ¿Cuánto llevamos? Una hora con ocho Creo que dos especies Han desaparecido Para siempre Incluso algunas Que nadie conocía Es el problema El A partir del antropoceno Pero concretamente A partir A mediados del siglo XVIII Cuando comienza El proceso industrial Es cuando comienza El cambio climático Ahora ¿Quién comenzó con esto? Solamente los países industrializados Europa Estados Unidos El imperio zarista ruso Unión soviética Federación rusa Posteriormente La república popular De China Japón Los países angloparlantes De Oceanía Etcétera Que no nada más Estamos hablando De la contaminación Que ellos producen Sino también Del extractivismo Que ellos hacen En otros países Y de las cúpulas Extractivistas Que ellos sostienen En países Como los de América Latina Entonces sí Por supuesto De que hay culpables No todos somos culpables Por supuesto que no Pero esto creo que va vinculado A muchos otros temas Porque también El otro día mencionaban En Twitter Es que no hay No alcanza la comida Claro que alcanza la comida Hay sobreproducción Lo que está mal Bueno Lo que es inmoral Es la distribución De esos recursos De esos alimentos El despilfarro Que hay de esos alimentos Cómo tiran basura Bueno Más bien Cómo tiran comida A la basura O sea Esto es Abominable Claro que hay grupos Concretos Es el epicentro capitalista Y así lo ha sido Desde hace 200 años Donde estoy Dice Exlupe Pues este diputado También ha dicho mensajes Negando la pandemia Diciendo que el cubrebocas Es un bozal Por ejemplo Ah sí Constantemente lo dicen Dice Ariel el sabio Para mantener un nivel De vida y confort Demasiado alto Para la época en que vivimos No y también hay que entender Que ese grupo Que vive un estilo De vida Vaya En su núcleo De confort Estamos hablando De una clase concreta En naciones concretas Porque nada más Estamos hablando Es un problema Tanto de producción Como de consumo Como de repartimiento De recursos Y de De apropiación De recursos Por supuesto Dice Carlos Álvarez Si existe Muchísimos recursos En muchísimos países Del mundo Pero los imperialistas No quieren que cada país Explote sus recursos Sí Totalmente de acuerdo Dice Adrián Guijón Esa agenda la traen Soros y los oligarcas Demócratas de Estados Unidos ¿Cuál agenda? Perdón Dice Miguel 16 Ah no Es Miguel 16 A Oscar Luna Pero es que no puedo leer Sus comentarios Dice Ricardo Churchill Y Stalin Plan de Westfalia La paz de Westfalia O sea Hay acuerdos De Yalta Pero esos no son Westfalia Westfalia Fue la reunión Posterior a las diversas Guerras De comienzos del siglo XVII A mediados del siglo XVII Cuando se organiza Bueno Se crea el plan De los estados modernos Estados nacionales Como lo concebimos Hoy en día Son dos Cosas distintas Dice Oscar Luna Sabían que la hermana De Winston Churchill Es el verdadero padre De Bill Clinton Yo no tenía La más remota idea De esto No sé dónde Sacaron esta info O sea ¿No es un señor De Arkansas El padre de Bill Clinton? Luis tú Al único bueno de Noronha Son las verdades Que le dijo en su momento A García Luna Y ahora a Lorenzo Córdoba Nada más Por eso lo digo Es un sujeto Bastante contradictorio Ok Te estás solidarizando Con el pueblo Encarando a estos delincuentes Solidarízate con el pueblo Hizo un puto tapabocas Cabrón Sí Una decepción Ese sujeto Dice Rostro de Jade Chalchixayacatl Espero Lo vuelvo a pronunciar Rostro de Jade Chalchix Chalchixayacatl Camaradas No se puede negar Que existe el mentado virus Y que el negacionismo A toda vacuna Es una tontería Estilo tierra hueca Con nazis Domando un T-rex Pero Rostro de Jade Ese T-rex Tiene que tener Rayos láser Y eso Hay que entender Que lo que está diciendo Rostro de Jade Es antagónico A la teoría Porque algunos afirman Que los nazis Viven en el centro De la tierra Yo afirmo Que los nazis Habitan en la luna O tal vez sean Dos colonias Bueno Todavía hay gente Que cree en la tierra hueca Bueno Hay partes de la tierra Que son huecas Pero me refiero Que hay una civilización Donde se conservaron Incluso Especies jurásicas Bajo tierra ¿Qué elementos tienen? Pues ninguno Como tampoco Los que afirman Que la tierra es plana ¿De dónde sale esa gente? No entiendo Dice Adrián Guijón Así es Les dijo Que los millones De mexicanos Les queremos Decir en su cara Y se quedó corto Pero bueno Se le agradece a Noroña Sí Sin duda Se le agradece a Noroña Lo que no se le agradece Es lo que ya hemos mencionado Bueno De mi parte No Manuel Bustillos Ven a Churchill Como un héroe Porque así Los ha diestrado Hollywood La raza Y varios más Para que no entiendan Lo que dice Manuel Bustillos De Hollywood La raza Y varios más Así en los 80s y 90s Se anunciaban Hollywood era un cine La raza era otro cine Anunciaban películas En los medios Principalmente en la televisión En la radio En México En la ciudad de México Y Churchill como tal Para quien no sepa La verdad La verdad Esto de Winston Churchill Winston Churchill Era un imperialista Asqueroso Un genocida Que mató bengalíes Mató iraníes Mató iraquíes Mató griegos Era igual que un nazi De hecho las teorías Racistas Eugenésicas de Churchill Son previas Al tercer Reich Era un sujeto Detestable Winston Churchill El El Primer ministro En dos ocasiones Del imperio británico Además un pésimo Líder militar Si no pregunten En Galípoli Lo que ocurrió Durante la gran guerra En contra de los otomanos Un sujeto asqueroso Dice Ricardo Inglaterra es la nueva Jerusalén La actual Israel Caerá para crear otra Con su verdadero mesías No de hecho Bueno La idea de que Inglaterra Es la nueva Jerusalén De hecho ya es bastante vieja No El nuevo Jerusalén De acuerdo a los fanáticos Religiosos cristianos Es Estados Unidos Por eso cuando llegan Estos Bueno Todos los grupos Católicos Presbiterianos Cuaqueros Etcétera A la costa este gringa A partir del siglo XVII Lo ven como la nueva Jerusalén Y el destino manifiesto Es precisamente eso Dios los ha empoderado Para acabar con todos los paganos Y apoderarse del mundo entero Para traer el nuevo reino A la tierra Siendo el segundo pueblo elegido O sea Para que Es una mentalidad Extremadamente Racista Racista Y supremacista No La perfida Albion Quedó muy atrás En ese plan Que ahora es Colonia De su antigua Colonia Por cierto Dice ¿Quién es alumno De Crowley? Es que no Alumno de Aleister Crowley ¿Quién es alumno De Aleister Crowley? ¿En qué ondas andan? Andan en ondas muy extrañas Oscar Luna Sigo a varios youtubers judíos Viviendo en Israel Y alertan sobre la escasez Artificial de alimentos Y la próxima hambruna mundial En el ente sionista En la Palestina Ocupada Hay escasez de alimentos Porque incluso secuestrando El territorio sirio De los altos del Golano El territorio palestino La franja costera La franja costera Y al mismo tiempo Las zonas fértiles De Cisjordania No les alcanza Para esta producción Porque también hay que entender Que el ente sionista Seguía por la misma lógica De consumo y producción Que la de su padre Estados Unidos Dice Abraham Gómez Montiel Por eso China y Rusia Son dueños De su ciberespacio Que por cuestiones defensivas Supongo que te refieres José Manuel Pesina Carrizales Déjenme cambiar el track Que lleva mucho tiempo sonando Seguimos Seguimos ¿Dónde me quedé? Ok José Manuel Pesina Doctor Nader Gracias por lo doctor Censuraron a Trump En las elecciones intermedia Los medios de comunicación Se usaron como brazos políticos Ejecutores del establishment Así es Digo No es que Trump También fuera un sujeto O sea Entiendo por qué Censuraron a Trump O sea Ellos excusaron Los comentarios de odio De sus seguidores Pero censuraron a Trump Porque llevaban una ventaja Amplia En contra de Biden Y lo que hizo Twitter Fue muy evidente Prácticamente Twitter Se autosaboteó Para silenciar el discurso Bueno Varias acusaciones En contra de Biden Concretamente Las El enriquecimiento Del clan Biden De su hijo Hunter Biden Los negocios que tenía En una zona de guerra Como Ucrania Etcétera 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 ¿No? Por supuesto O sea Pero hay que entender También Trump Tenía los medios O sea Dentro de la plutocracia Mediática En Estados Unidos Trump tiene medios Muy fieles Lo mismo que Biden Solo que en este caso Los medios De la facción De la facción Demócrata Fueron más poderosos Que los medios De la facción Republicana Entregada a Trump ¿Me explico? O sea Biden y Trump Son la misma moneda A mí Y siempre lo he mencionado Lo que ocurra Entre los gajes Entre los dos grupos Gangsteriles En Estados Unidos Ya sea Ya sean los Seguidos de Trump O ya sean los Del partido demócrata Me dan igual Porque a fin de cuentas En cuanto al exterior La política estadounidense Es exactamente la misma A pesar de que Los demócratas Entre comillas Se quieran disfrazar Como benefactores del mundo Son igual de carniceros Véase Obama Obama es mucho Fue El legado de destrucción De Obama Y de asesinatos Fue mucho mayor Elevado Fue mucho más elevado Que el de Donald Trump ¿Me explico? Y Biden También es un sujeto Que tiene manos en la sangre Desde que era senador Desde hace Cinco décadas Entonces Son exactamente lo mismo Lo que ocurre adentro Me tiene sin cuidado Es un país que detesto Es una sociedad que detesto Y es un peligro Para el mundo Y quien no entienda Que el imperialismo Estadounidense son Prácticamente es bicéfalo Y es un espejismo Es una ilusión De las dos facciones Pues no va a entender Lo que estoy diciendo Y lo mismo ocurre En el contexto británico Laboristas y conservadores Exactamente lo mismo O en el contexto español Por decirlo de otra manera José Manuel Pesina Carrizales En México AMLO reacciona Con proponer regular Las principales multinacionales Big Tech Y comentarlo En la próxima reunión El G20 Pregunta ¿Lo mencionaré en la ONU El próximo martes 9 de noviembre? No lo sé Moderadamente tal vez Como lo ha hecho En las últimas declaraciones De regular A las multinacionales Pero lo repito Regular las multinacionales No quiere decir Que vayas en contra Por ejemplo En contra del establishment Del capitalismo Pues no AMLO no ha roto Con el capitalismo Ni lo va a hacer López Obrador Está en contra En el liberalismo Pero es solo un modelo Más del capitalismo Es el punto López Obrador No es antisistémico Es antimodelo Pero Se propone Un retorno Al capitalismo Como ocurría A finales De los 30 años 40 Tal vez un capitalismo De estado Nuevamente Dice Ricardo El padre de Macri Fue de la P2 Se refiere A una A una logia Una logia argentina Que también tenía Muchos vínculos Con otra Con otras logias En el contexto italiano Por ejemplo Propaganda due Bueno Propaganda due Es la P2 Sebastián Luisa Costa Benítez Como cuando Trudeau se disfrazó de negro Una fiesta de disfraces Si hizo la blackface Este sujeto es detestable Es un junior Saso Que fue Es parte de la élite Canadiense De Quebec De Quebecoá Desde hace Décadas Dice Ricardo Macri Otro político Político Nefasto Y de los peorcitos De América Latina Y tiene bastante competencia Y ahora sentían Hola maestro Nadri Manuel Buenas noches Buenas noches Laura Un día después Ricardo No nos permitirían Ser países ricos Recuerden Los dichos De Estados Unidos No queremos Tener un Japón Al sur De la frontera No Los países México es un país Muy rico Que los recursos Estén en manos privadas Ya sean nacionales O extranjeras Es otra cosa México es de los países Más ricos del mundo En todo Hidrocarburos Tierras fértiles Recursos Litio Etcétera Agua Agua dulce Ya llegó Chipilo Hola mi amor Saluda Saluda al mundo entero Ay mi chipilino Vete a jugar con ellos Son cosas de adulto Que te aburren Dice Dice Ariel El sabio México tiene soberanía alimentaria No No la tiene O sea Tenemos Todos Todos los factores Para tener una soberanía alimentaria Pero no la tenemos Capitalismo También hay que entender Donde estamos No Ricardo Ah no Fernández Obvio Un impresentable Oscar Luna El maíz es importado en México Mucho del maíz que se consume en México Es importado de Estados Unidos y Canadá No todo el maíz Por ejemplo Por decir algo La milpa Que se consume en milpaltos O chimilco Es nativa de México Por cierto Para quien no lo sepa El maíz es nativo de México Aquí se domesticó Aquí evoluciona el maíz México es el país Con mayor variedad de maíces De todo el planeta Dice Ricardo Nick Lanz Habla del aceleracionismo No sé quién es Nick Lanz Dice Héctor Hugo Vega La usuaria de la que hablan es Eva Prianti Átame a ti Sí Nefasta Una persona extremadamente ignorante Ni siquiera se decía la persona que Utiliza En su foto de Twitter Que esta persona Para que no sepa lo que dijo Dijo que el problema era la sobrepoblación Y tenía que reducirse la población Digo No cito exactamente La eugenesia Ni nada de esto Pero Pues no Una persona informada sabe Que el problema No es la sobrepoblación Pero sí la sobreproducción Sí en qué manos En manos de quién Están los alimentos Los medios de producción Los medios de la riqueza Las materias primas En qué naciones Y en qué grupos En nuestros países Ese es el problema No el número No es un problema Cuantitativo Por lo menos en población Sí cualitativo Qué grupos tienen El mayor poder económico Grupos que por cierto No generan la riqueza Los pobres son los que generan Esa riqueza Dice Juan Pérez Hola Muy buen Muy buen el día Y hora para la charla Muchas gracias Juan Buenas noches Yo aquí en Seattle Sin trabajar Podría comer de la comida Que tiran La comida de aparador Que al final del día No se vende Se tira Esto es un pinche crimen Donde le hacen Los países industrializados Por supuesto Ellos son los culpables De esto No nosotros Dice Debel Trudeau 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 Si es el hijo biológico De Castro Su mamá Tuve una aventura A mi primo Que siembra jitomates Una tienda de autoservicio Le ha pagado la cosecha Para que la dejen Para que la dejen Echar la perda Ah son dos temas Que Trudeau Es el padre De Perdón Que Fidel Castro Rus Es el padre Del actual Líder canadiense Digo Bueno Y si es así Es lamentable Porque se alejó Bastante de lo que era Su auténtico padre Aunque yo lo dudo realmente y hablando de esto de Bell a mi primo que siembra jitomates en Canadá, una tienda de autoservicios le ha pagado la cosecha para que la deje echar a perder, o sea imagínense esto dice Ricardo ¿hay libertarios en México como Milley? no sé ¿hay libertarios en México? sí, gente muy ignorante, profundamente ignorante al nivel de demencia de Milley no lo sé, y con el cabello que tiene Milley no sé si es cabello o peluca, no el pirurris le decimos por acá el pirurris Miguel 16 esa no me la sabía, un partido libertario, que horror ah, lo que es que Manuel Ibarra comentó que Noronha en comienzos de la década pasada, por ahí de 2012 quería crear un nuevo partido libertario pero como o sea, no sé si libertario de acuerdo a los principios del, vaya es que entiendan que libertario tiene puede tomarse desde distintas posturas hay una idea del concepto de libertario desde la desde el marxismo-neninismo que rara vez es utilizado pero también hay un concepto de libertario desde la extrema derecha estadounidense o la paleo derecha como le quieran llamar ahora ¿no? pues creo que no no fue fructífero su proyecto porque jamás surgió ese partido dice Pedro Son jajaja Noronha me cae bien porque dice las cosas como son pues sí, a mí me caía bien precisamente porque hacía eso pero cuando dijo otras cosas que no eran como son ahí cayó de la gracia de muchos dice Laura Santillán la usuaria de Twitter nos bloqueó a los que no coincidimos con ella incluso dijo que no necesitaba evidencia científica para comprobar lo que señala desde ese momento se dan cuenta no necesito evidencia científica entonces ¿en qué te basas? ¿en tu opinión? bueno, si en tu opinión no necesitas nada de evidencias es una opinión precisamente el problema es que no sustentas tu tu análisis iba a decir análisis pero es decir mucho tus aseveraciones sin nada descartas a la ciencia en que te hacen la religión o en creencias populares folclóricas que no le estoy quitando méritos pero para el tema que maneja no tiene nada que ver es una persona muy ignorante y aparte cobarde porque bloqueó todo el cual que le encaró y yo le encaré y me bloqueó también y ella me seguía y todo esto no sé ni de dónde salió pero bueno y curiosamente jamás la agredí ni le dije majaderías ni groserías y me bloqueó ¿por qué? pues porque se le cuestionó y sabe que es un imbécil también dice Ariel el Sabio hay censuras buenas y censuras malas más que censura hay censuras buenas no creo que ninguna censura es mala pero creo que no debemos difundir debemos creer que cuando se silencia comentarios racistas o fascistas o supremacistas eso es censura porque lo que estás haciendo prácticamente es contener un discurso de odio porque si hay discursos de odio yo en mi caso por ejemplo yo no hay libertad de expresión por supuesto que hay libertad de expresión pero en el momento en que tú empiezas a denostar a alguien a un grupo a una persona a un individuo por sus creencias que no son muchas no son respetables pero bueno creencias religiosas color de piel origen étnico lengua etcétera para mí eso es detestable eso no es censura es impedir que alguien censure más bien y no creo no creo que sea un asunto problemático al fascismo no se dialoga con ellos no permites que hablen los aplastas de entrada dice carlos noroña no trae guaruras creo que lo dijo este manuel pero yo no de eso no tengo absolutamente nada de idea de bel como podría creerse superior church el tipo mal horrendo si era un monstruo igual que hitler tal cual y mató cientos de miles de personas lo repito provocó una hambruna en mengala creó campos de concentración curiosamente no para africanos no para sulúes por ejemplo pero si para boer en el sur de áfrica un líder militar patético un invasor de suelo levantino de suelo persa asesino de griegos colaborador con fascistas etcétera un asco de sujeto un judeófobo aparte curiosamente luego es muy celebrado por muchos judíos mexicanos en México que no saben que era un judeófobo asqueroso pero bueno Fernando Vera la ultraderecha se achacó el papel anti establishment y debido a eso están en contra de las autoridades si una autoridad me pide que me ponga el cubrebocas debe de ser una trampa y atentos porque muchos en México que se consideran de izquierda coquetean con una ultraderecha por ejemplo europea pues le están haciendo el juego a Le Pen a los Le Pong o en España etcétera etcétera en México creo que hay una la brújula ideológica no saben ni para dónde moverla y no se dan cuenta de dónde proceden estos sujetos dice David Osorio que estaba desinformando Manuel ¿por qué dio esta visión de Noronha antagónica? yo lo estoy diciendo y todo lo que si quieren hay infinidad de artículos y de información documentada sobre lo que ha dicho Noronha y su relación con Toledo y lo que ha hecho con respecto al coronavirus si les interesa lo pueden encontrar dice Moisés se puede discrepar con Noronha pero creo que estás siendo muy prejuicioso Manuel nada de guaruras ni antivacunas como tal Noronha yo nunca dije que me consta que sea antivacunas dije que me consta que no quieres usar el tapabocas atentos y si en cuestiones de no usar el tapabocas lo ha hecho en espacios cerrados incluso aviones solo es necio con el cubrebocas dice Moisés además cuál Valle de Bravo y cuál es guaruras lo de Valle de Bravo constantemente lo ha dicho que tiene una casa en Valle de Bravo a mí me consta lo ha dicho en Twitter buscan la info en Twitter no sé si sea su casa o de quien sea Pedro Zon nadie va a descartar a Noronha por lo del COVID yo creo que sí mucha gente yo lo haría Moisés mucha envidia se nota por parte de por parte de quien de Manuel a Noronha bueno es que Noronha a ver esto no lo contó Manuel porque lo ha contado tantas veces Manuel entrevistó a Noronha y no sé qué le preguntó que no le pareció Noronha y se fue con Adominem en contra de Manuel Ibarra y creo que también lo amenazó hasta los golpes a Manuel Ibarra entonces yo creo que sí va a perder muchísimos seguidores por y los ha perdido porque mucha gente obviamente entre la relación que hay con el PT y con Morena pues muchos se van con Morena y concretamente con López Obrador dice Adrián Guijón hay peores que Noronha eso sí bueno claro digo si me dan elegir entre Noronha y Felipe Calderón pues obviamente elijo Noronha eso es obvio dice Ricardo viví sin miedo mexicano eso en base a qué no entiendo Luis Tua concuerdo con lo de Noronha es peligrosísimo que sea antivacunas yo no sé si sea antivacunas pero sí es anticubrebocas de hecho ¿por qué le dicen cubrebocas? es mucho más fino decirlo yo antes decía tapabocas antes siempre toda mi vida dije tapabocas y de pronto cubrebocas sé que es prácticamente un sinónimo tal vez tapa es más agresivo dice Ariel el sabio y no tiene derecho a hablar sus estupideces ¿quién? es que estoy descontextualizado recuerden que no no voy a la par de oír lo que dijimos ayer yo y Manuel Ibarra leyendo sus comentarios dice Moisés ¿cuál Valle de Bravo y cuál es Guaruras? esos inventos que los de Guaruras no tengo idea pero lo de Valle de Bravo yo lo he escuchado y lo he leído de Noronha en Twitter ¿qué dice? dice que se va como de fin de semana a Valle de Bravo o algo así aunque no sé por qué lo dijo Manuel no tengo idea Oscar Luna en México no hay nuevas reglas para los no vacunados pero aquí en US en Estados Unidos supongo hay una persecución dice Miguel 16 a mí me corrieron y me bloquearon de una página libertaria mexicana en primer lugar me preguntaría Miguel dice es que si es una página libertaria mexicana dice Irena lamentablemente Noronhas es un tipo falso y muy irresponsable yo no sé si sea a ver falso creo que sí en parte por el discurso que siempre manejó y de repente lo ves comulgando con un criminal como Toledo en las cuestiones del coronavirus creo que ya es otra cosa pero concretamente su relación con Toledo más allá de cuestionable creo que sí es bastante lamentable déjenme servirme tantita bebida permítanme un momento que te Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, esto no. 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 No sé. No sé. No. 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 coronavirus. No, no puedo hablar más de Noroña. Dice David Osorio, cuando leas a Marx sabrás que eso no se trata de ingresos, sino de propiedad, pero bueno, creo que le dijo David Osorio a Manuel Ibarra. Dice Moisés, ¿y por qué no saques las pruebas de Valle de Bravo? Así para que todos nos estemos enterados. Yo lo voy a hacer, porque lo he visto en Twitter muchas veces. Bueno, voy a tardar porque no tengo abierto el navegador. Yo, y lo repito, yo no estoy afirmando que sea su casa, su residencia. No me interesa mucho eso, ya dije concretamente que me interesa. Espérenme. Noroña, no sé ni cuál es el... De hecho yo sí iba a Noroña, creo. Espérenme. Fernández, ah, Fernández Norona. A ver. Fernández Norona. ¿Sí es él? Sí. Vamos a poner Valle. Por ejemplo, aquí pone un tuit del 30 de marzo con Aisha, su gatita. Qué bonita está su gatita. Hace un año en Valle Místico. No creo que sea Valle. No sé si es Valle de Bravo. ¿Valle Místico? No sé. Pero yo sí he visto que afirma que está descansando en Valle de Bravo. A ver, Valle. Es que nada más puse Valle. Dice Fernández Noroña, 21 de enero de 2018. Velo de novia en Valle de Bravo. Es la cascada que está en Valle de Bravo. El atardecer en Valle de Bravo. No, bebé. ¿Qué hizo? Se subió a la mera el pescado. En Valle de Bravo. Bueno, visita mucho Valle de Bravo. Ah, no, sí. Aquí dice, por ejemplo. Me voy a descansar. Mañana debo salir muy temprano a una comunidad de Valle de Bravo. Voy a Valle de Bravo, el compañero de Díaz Manuel. De que visita Valle de Bravo, yo no sé. A mí no me consta que tenga casa. Tampoco me interesa mucho. Por cierto, mi padre vive en Valle de Bravo desde hace dos décadas. No sé, a mí con respecto a Noroña, ya dije que lo que me molesta. Su estilo de vida me tiene sin cuidado. Siempre y cuando sea honesto y no utilice dinero público del erario para algo malo, por decir algo. Lo que están escuchando es un pescado freírse. ¿Dónde estoy? Laura Santillán dice, sí, Toledo el prófugo. Sí está prófugo. Dice Debel, es que neta yo digo que la gente se vacune si quiere, pero neta sí he visto algunos casos de chicas que murieron o quedaron en cama después de vacunarse contra el VPH. Es una minoría, obvio. Yo conozco gente acá muerto por el coronavirus. ¿Pero dijeron del VPH? ¿Qué es VPH? VPH. Virus del papiloma humano. ¿Y hay vacuna? No sé, tampoco sé. No soy médico. Promoviendo mucho el... ¿No te acuerdas que cuando me mordió Sissian me fueron a vacunar, me fui a vacunar contra el... ¿Tétanos? ¿Tétanos? Ajá. ¿Me querían poner la del papiloma humano? No. ¿Neta? Yo no estaba cuando te vacunó, o sea, ya era tu novio, pero no estaba presente cuando fue la mordida. No te acompañé yo al hospital. No, las veces que fuimos a la... Sí, tú me llevaste muchas veces. ¿Ah, sí? No te acuerdo. Ah, sí, los últimos. Es que a Bianca, uno de nuestros gatos, la mordó... ¿Cómo fue? La... Se estaba peleando. Se peleó con otro... Un ratito de la calle o del edificio, no sé. Y... Se vacunó Bianca contra el tétanos. Y no recuerdo. Pero la rabia, por ejemplo, existe también. Es de vacuna también. Y no me digan que no funcionan las vacunas contra la rabia, porque, por ejemplo, conozco gente que se ha salvado de morir de la rabia. Y conozco gente, y es la verdad. Y voy a citar un caso muy cercano. Que por ser antivacunas, no se vacunó contra la rabia y falleció. Y fue una muerte horrorosa, espantosa. Así que no vengan con chingaderas de que las vacunas no sirven. Son idiotas. No sean ignorantes también. Y lo repito. Si no se quieren informar con medios estadounidenses que defiendan a las multinacionales farmacéuticas, que ahí no lo hagan. Pero hay medios cubanos. Hay medios rusos, medios chinos. Es que... No puede estar en duda la eficacia de las vacunas. Mucha gente lo pone en duda. Y tampoco... Y no nada más del COVID. De otras. Pero tampoco el interés económico... Es lo que yo mencionaba hace rato. No porque atrás... Que la principal motivación de las multinacionales es el enriquecimiento brutal y no la salud. Eso no quiere decir que el COVID no exista. ¿Sabes? Y que las vacunas no sirven. Y que las vacunas no sirven. Y por eso digo... Ok. No le crean a las multinacionales pero creanle al gobierno de Cuba, a los científicos cubanos, a los científicos rusos que acabaron con la viruela, a los científicos chinos. Vaya. A los científicos de la UNAM. De entrada. Lo más cercano que tenemos. Ya también es caer en un discurso barato a pantalla de idiotas totalmente neófito y chafa. Tampoco con tres o no. ¿Qué puede ser uno? No puede ser nada, ¿no? Dice BS. Chale, cayeron los trolls de Noroña. No, creo que hay mucho... No, bueno, sí había trolls de Noroña ayer. Pero muchos de ellos defienden auténticamente a Noroña. Lo creen un hombre honesto. Yo no lo creo honesto. De hecho, es totalmente contradictorio lo que ha dicho con otras declaraciones y otros actos públicos. Calino Ortiz de Domínguez. Buenas noches, maestro Nader. Manuel Ibarra Chat. Buenas noches, Calina. Gracias por estar aquí. David Osorio. Pero creo que está de más saber que la política burguesa así es, corrupta. Noroña es muy criticable por participar en estas. Pero creo que tú lo atacas con los argumentos que usa la derecha. Yo no. Yo no lo estoy haciendo. Yo estoy utilizando argumentos bastante importantes para considerar que Noroña es un tipo bastante hipócrita. Hipócrita consigo mismo porque dos años antes estás atacando a Toledo y dos años después lo estás defendiendo. ¿De qué se trata? ¿El criminal se rehabilitó en dos años? ¿Con qué lo critican la derecha? No tengo idea. Pero yo lo estoy... Yo este hombre por su defensa de Toledo y por tratar de que Toledo formara parte de su proyecto y en segundo lugar por lo del cubrebocas. Por eso sí es bastante criticable, creo yo, este personaje. Dice... Esperen. Creo que dicen envidia porque se dice que los que critican son muertos de hambre. ¿Qué? No entiendo qué diablos dices. Moisés, ¿cuál de derecha, Manuel? Se notan tus prejuicios. Yo soy seguidor de Nada, Eugenio. Dice David Osorio. Yo soy Noroña Bot, pero elevamos el nivel de argumentos. Héctor Hernández. No me gusta Noroña, pero creo que hay un malentendido. Según yo, el Partido Libertario de Noroña es de izquierda libertaria. El término es ambiguo y lo han usado la izquierda y la derecha es lo que acabo de mencionar. En las últimas décadas con libertario pensamos automáticamente en supremacistas blancos vestidos con rifles automáticos en Estados Unidos, pero también es un concepto que es utilizado. Es como liberal, por ejemplo. Hay un concepto de liberal en el marxismo-leninismo que es rara vez utilizado, pero existe lo mismo que libertario. Y no creo que Noroña se refiriera a libertario en el sentido de la ultraderecha, pero creo que, no sé, no es como una jugada política correcta utilizar el concepto de libertario en 2012 cuando ya en 2012 estaban presentes esos sujetos. Pero bueno, digo, lo de menos eso. Dice Ricardo, hombres libres tienen ideas, los hombres sumisos tienen ideología. Yo tengo ideología, Ricardo, no soy nada sumiso. Estás, creo que Ricardo está utilizando conceptos, frases, copy-paste de Google. Algo me dice, no sé por qué. O de Facebook. Y creo, por su forma de decir las cosas y por el argumento que utiliza, creo que Ricardo está un poco tirado a la derecha. César Ponce, a mí me latía escuchar a Noroña, pero me bloqueó por cuestionar lo del tapabocas. ¿Quién le calla la boca a quién? ¿Quién pone bozal a quién? Pedrozón. Yo voy más con lo que dice Jalife, que ya no existe izquierda y derecha, sino globaliza y nacionaliza. Eso es una estupidez lo que dice Jalife. Es una pendejada. Porque claro que es izquierda y derecha. Lo de globalista es el mismo discurso que te está manejando Daniel Stulin, que también recae en unas cosas de conspiranoica romano, unas cosas delirantes ya realmente, ¿no? Por eso no comulgo con Jalife. Entre otras cosas, porque además de eso están los insultos, la descalificación por múltiples cosas que utiliza Jalife en contra de muchas personas. Dice Debel a Moisés, no hay que bajar el nivel de este canal, no seas grosero. Noroña dejó de ser crítico. Yo creo que lo, bueno, no sé si, por lo menos ayer nos demostró que crítico puede ser en contra del Junior Córdoba. Pero por lo menos, lo repito otra vez y lo vuelvo a volver a mencionar para la gente que va entrando en el video en la transmisión, que lo repito, está grabada, no estoy transmitiendo en vivo. Deja mucho de qué desear después de su relación con Toledo y al mismo tiempo con sus declaraciones del cubrebocas. Más allá de eso, todo lo que ha hecho Noroña es respetable. Irena, ya se dijo el próximo candidato a presidencia y ni delegado ha sido Manuel Bustillos y hasta la protofascista Gloria Álvarez se autodenamina libertaria. Pero repetimos, Manuel, creo que Noroña se refería al concepto de libertario pronunciado desde las izquierdas por decirlo de alguna manera. No tanto desde la derecha que lo han adoptado como suyo, pero no es suyo. Creo que también sería más lógico, vaya, en el concepto libertario desde la izquierda es más liberador, pero no liberar de las garras del Estado, no, de liberar al ser humano de la opresión, a eso se refiere a la izquierda en cuanto al libertario. Pero creo que también se pueden utilizar otros adjetivos sinónimos a veces. Dice Adrián Guijón, tal vez lo que pasa es que Noroña aprovecha para decir lo que muchos quieran decirle a la otra línea política de corruptos y por eso no tiene seguidores. No, no, Noroña tiene muchos seguidores, muchísimos seguidores. Bueno, aquí, por ejemplo, tiene muchos seguidores y no me refiero a todos los seguidores que auténticamente creen en él. Tal vez a ustedes sea tolerable que este hombre defienda un criminal como Toledo o también sea tolerable que las declaraciones que hacen contra el cubrebocas. Para mí no lo es. Como tampoco hay cosas que no tolero de López Obrador. De López Obrador no tolero este filocristianismo que trae. Y no tolero tampoco de López Obrador que ande recogiendo cascajo panista, priista y de otros impresentables. Eso no tolero de Obrador y siempre lo he dicho públicamente. Por eso no soy cercano a Morena. dice esperen aquí está. No, de hecho y eso es algo creo que contraproducente a veces López Obrador con el proyecto de Morena quiso aglomerar a muchos sectores algunos de ellos muy reaccionarios si no vean las declaraciones de personajes ni siquiera dentro de con cargo público de Morena. No, no, no. Seguidores de Morena no hay ninguna diferencia entre panistas y amloítas traen un discurso xenófobo racista elitista homófobo transfobo asqueroso obviamente no todos sectores dice Moisés si vas a hablar sobre alguien hazlo con argumentos no con las tripas como estás haciendo Manuel se le pueden criticar muchas cosas pero ya inventar que vaya de bravo y no se quede está cabrón dice David Osorio de hecho también me tiene bloqueado Noroña pero creo que lo de antivacunas es la crítica que viene del pan coincido que hay que criticarlo pero hay peores como Lili Cuadri bueno claro digo por eso me dicen si me dan a elegir entre Calderón y Noroña pues elijo Noroña eso no quiere decir que no se le cuestionen cosas a Noroña Cuadri pues es un fascista asqueroso declarado abierto y Lili está lobotomizada Lili Tellez Ricardo Izquierda Libertaria es un tremendo oximorón pero lo repito es que obviamente por los tiempos y por el contexto actual escuchar a alguien de izquierda entre comillas que diga libertario que apoya a los libertarios es algo extraño pero libertario también se ha utilizado en contextos que son de izquierda por decirlo de alguna manera dice Laura Santillán hay fanáticos de Noroña de Sheinbaum Ebrard AMLO que no aceptan ninguna crítica aunque sean evidentes sus hierros así es Ricardo pan y circo yo he criticado a Sheinbaum he criticado a Noroña Ebrard AMLO etc etc y vaya más allá de los gajes y las trifulcas internas de Morena creo que es importante cuestionarlos por sus por sus declaraciones sus acciones extremadamente nefastas para mí lo que estas dos cosas concretas de Noroña para mí es nefasto al igual que para mí es nefasto que Sheinbaum haya abandonado el pueblo de Joco y porque por momentos vaya en contra de la mafia inmobiliaria un sector y por momentos esté con ellos eso es nefasto o que AMLO está recogiendo a panistas eso es nefasto y Ebrard pues prácticamente vinculado también grupos de poder extremadamente nocivos dice Ricardo pan y circo más circo que pan dice Calacas uy Cristian Aguas con este vato es de los que vendieron junto con el tal Víctor Hernández el sendero del peje al periodista de Cerro no 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 Manuel es un empleado de SDP Noticias no tiene nada que ver con los gajes entre estos dos grupos de que ahora se encarga de SDP Noticias y el otro y el otro personaje Mariano Oliva estoy vacunado dos AstraZeneca promoví el uso del barbijo como prevención que es barbijo perdón cubrebocas barbijo ahora bien ver gente solo caminando por una calle andando en bici a la LLV con barbijo puesto es un síntoma un efecto a reflexión sobre todo sobre todo lo que pasamos bueno creo que vaya si andas en un a ver si andas en un callejón a la una de la mañana sin un ser humano a tu alrededor bueno igual no lo usas no si estás en un avión repleto de personas y no traes cubrebocas creo que si es bastante cuestionable yo lo sigo utilizando en el metro incluso consciente de que probablemente en el contexto en el contexto mexicano mexicano del valle de México tal vez el contagio haya bajado un poco tal vez y tal vez no me ocurra nada o alguien más porque no lo use el problema es que simplemente por solidaridad con los otros lo voy a usar hasta que se convierte en una norma no utilizarlo ni siquiera por recomendación gubernamental por simple solidaridad con la otra persona que está a mi lado y si por ejemplo cuando me lo quito cuando le voy a poner una gatita que vive aquí al lado en la calle a la una de la mañana si no traigo el cubrebocas me lo quito pero cuando ando caminando en la calle a las tres de la tarde pues si lo traigo y luego me escondo para fumar dice David Osorio es que entendamos los políticos de la política porque son todos corruptos todos pero creo que las críticas de Ana Noroña suelen venir muchas de la derecha las que yo hago no definitivamente si consideran las dos que yo he hecho desde derecha pues creo que no me conocen para nada en segundo lugar si todos son corruptos Noroña es un corrupto López Obrador es un corrupto Felipe Calderón bueno obviamente es un corrupto tendríamos que tener un corrupciómetro creo que eso no existe creo que en la politiquería burguesa liberal el sistema liberal de la democracia mexicana la hipocresía reina y la hipocresía está en todo contexto democrático liberal siempre pero incluso en esas mismas mismas normas hay cuando te sales de lugar creo yo déjenme ver si va bien la transmisión esperen ¿dónde está? esperenme esperenme esperen ah no va bien va bien va bien ok dice carlos ¿crees que existe la posibilidad de crear un partido comunista mexicano saludos camaradas buenas noches carlos no bueno partidos comunistas mexicanos existen existen creo que son dos hay uno maoísta y hay uno leninista stalinista existen bueno también hay grupos trotskistas y esas cosas de que existen partidos existen dice David Osorio critiquemos a los a los coyacanenses que votaron por Cuadri claro y critiquemos también a Noroña por lo que ha hecho en Coyoacán vincularse este sujeto a Toledo y también critiquemos a los que votaron por el racista asqueroso de Cuadri una cosa no elimina la otra se pueden hacer las dos cosas sin ningún problema David Raúl Hugal de Noroña de la llamada izquierda de caviar y se dice marcelinista pero insisto bueno a ver eso también hay que entenderlo puedes tener antecedentes marxistas y leninistas si sin duda alguna el problema ahorita está en el PT y el PT juega en la democracia liberal burguesa pero bueno pero insisto la tesis del doctor Enrique Dussel son de vanguardia marxista y propone una economía basada en Mesoamérica dice Moisés le dice a Debel ¿cuál grosero? simplemente Manuel hace ataques a Dominem bueno y esto lo repito preferiría que Manuel lo contara porque no me corresponde busquen las declaraciones que ha hecho Manuel sobre el caso pero Noroña atacó a Manuel Ibarra con a Dominem con falacias a Dominem le dijo infinidad de cosas búsquenlo se puede discrepar mucho con Noroña y yo suelo hacerlo es necio pero ya eso inventar y famar no yo con respecto a todo lo demás no me voy a meter con respecto a lo de cubrebocas sí y esto es cierto es bastante cuestionable y con respecto a su relación con Toledo todavía más porque Toledo es un criminal y Noroña buscaba inaugurar bueno perdonarlo por suscribir no lo sé pero es nefasto esto que hizo eso no es a Dominem y yo jamás jamás creo si lo que yo menos hago cuando hago cuando hago transmisiones o una entrevista o cosas así es atacar a Dominem jamás lo hago pero con este sujeto se tiene que se tiene que evidenciar lo que este hombre ha hecho dice Miguel 16 se puede leer el libro de Anne Rand la rebelión de Atlas pero ya vimos cómo terminó ella bueno uno de los próceres de los libertarios una persona detestable dice Álvaro Herrera Noroña siempre ha dicho que Toledo es un delincuente que merece cárcel no Álvaro Herrera no lo ha dicho en 2018 lo decía y en 2020 lo quería se quería unir a su parte lo quería arropar porque es esto al rato bueno no al rato yo creo que no lo no sé si lo comparta hoy o mañana pero al rato voy a compartir los links donde van a ver todo esto que ha dicho Noroña primero de Toledo y después después de Toledo para que vean las contradicciones en las que el mismo Noroña se contradice a sí mismo dice y no siempre ha dicho eso Álvaro Herrera te equivocas Oscar Luna la oposición ataca Noroña encuentro útil este señor para bien o para mal es un cuate frontal no yo creo que no lo es alguien no puede ser frontal cuando cambie su discurso en torno a un delincuente sin duda alguna por momentos lo ha sido claro lo hizo hace unas horas cuando fue fue cuando justo teniéndolo en frente reveló lo que es Lorenzo Córdoba pero más allá de esto tienes otros eventos que contradicen lo que hace Noroña entonces ¿con qué Noroña me quedo? ese es el punto dice Raúl Lugalde nunca se ha dicho marx-leninista no se ha dicho pero si tiene creo que influencias marx-leninistas ni al caso lo más cercano a eso es que apoya el socialismo desde la patria grande tipo Chávez y así bueno así ha ido a Venezuela de hecho pues creo que algo uno de estos gajes por el uso del cubrebocas que no quería usarlo creo que ocurrió en un viaje a Venezuela si no me equivoco algo así Debel un deportista mexicano paraolímpico que ganó oro en Tokio quedó discapacitada por unas vacunas que le pusieron de niñito me da miedo aunque le pase a muy pocos no sé qué hacer con la vacuna dice Debel vacúnate si hay un riesgo si hay un riesgo hay un riesgo de que yo vaya caminando en la calle y a un coche se le salga una llanta y me decapite la llanta pues sí puede pasar pero de ese de esos 100 millones dos casos lamentablemente es un riesgo que hay que correr es lamentable pero eso sí es más probable que te enfermes y no te vacunas a que te ocurra algo por la vacunación de hecho ahí puse un link bueno no lo van a ver a menos que vean la transmisión anterior David Osorio Orozco es que al decir que el público de Nader es noñorista se dice noroñista más bien noroñista no sé sigo a Nader desde hace mucho y es Nader y Nader no tiene ese tipo de público no creo que hay gente que comulga más con Oroña que otros no creo que mi público no creo que a mí me sigan por hablar de Noroña o por hablar de López Obrador o ser seguidor de Moná yo no soy seguidor de Morena que tengo algunas concordancias con Morena sí sin duda alguna pero más allá de eso mi contenido raro a ver si llegamos a tocar la política y la politiquería en México sin duda pero no es la principal línea del canal dice Ariel el sabio ¿por qué descalificar? pensar distinto a uno no es motivo para ello no, sí bueno, depende quién piensa qué tan distinto piensa si llega un nazi y empieza a hablar sí lo voy a descalificar no por cómo venga vestido por su apariencia lo voy a descalificar por las idioteses que vomita sin duda alguna creo que también hay que entender quién quién y por qué se descalifica a alguien y desde dónde se le descalifica ejemplo que es el tema en cuestión a mí no me importa la vida privada de Noroña no me importa cómo habla Noroña sino concretamente dos puntos vaya sobre Noroña en los últimos años Toledo y el cubrebocas para mí eso es muy importante no sé para ustedes y tal vez muchos lo dejen pasar yo no dice ¿qué pasó? bueno no voy a a responder mensajes entre ustedes por ejemplo Pedro Son lo siento pero la próxima vez te vas a la chingada si te devuelven en este canal porque en primera no vas a llegar con una dominen abiertamente quieres chingar yo te puedo chingar más entonces ni se te ocurra pararte nuevamente aquí en este canal Pedro Son ese gordo dice cosas que la gente no piensa desde de entrada te mando la chingada de entrada Tamara Anarquista buenas ya vi la película argentina de Moebius espero que te haya gustado Tamara Anarquista Carlos Vázquez qué mal invitado si no están de acuerdo con sus opiniones se dedica a insultar bueno Noroña también vaya regresamos al caso otra vez es que es el punto ese es el punto Noroña ha dicho que la gente que usa cubrebocas usa bozal eso también eso también es insultar de alguna manera lo está animalizando y bueno con respecto a mí mi postura sobre Noroña es de de dos casos concretos del cubrebocas y de Tolero quiero que en esta transmisión que no es en vivo lo repito alguien en el chat diga que no es cierto lo de Noroña que se atreva a decir que no es Noroña que no lo hizo Noroña ni no lo dijo Noroña porque evidencias hay desde múltiples medios declaraciones propias de Noroña no inventen que no dijo eso dice Oscar Luna Toledo era perredista tal como Rosario Robles era perredista y se codeaba con AMLO en el gobierno de la Ciudad de México lo cual no implica confabulación así Noroña con Toledo a ver creo que no es que no lo iba a compartir pero no estoy en vivo Toledo es un delincuente y está prófugo ese delincuente y se le acusa incluso de homicidio dice Ricardo yo no tengo ideologías ni nada todos tenemos ideologías Ricardo y tú desde el momento que anuncias de que no tienes ideología tienes una ideología ni nada sin embargo este mexicano invitado es irrespetado no tienes ni idea de lo que estás diciendo este mexicano invitado yo también soy mexicano tú no sabes de dónde saliste también pero claro que tienes ideología si el mismo precepto actual de no tener ideología es una máxima ideológica es la muerte de las ideologías como decías hace ratito que no hay ni izquierda ni derecha es una tontería claro que las hay y lo repito como lo dije hace ratito tú estás más tirado a la derecha y por lo que veo cada vez a la ultraderecha David Osorio Orozco Nader tu canal es excelente ya no diré más muchas gracias David dice Moisés él empezó diciendo que yo era de derecha hazme el favor yo lo único que hice fue señalar que está hablando con las tripas ya no entiendo pero supongo que es el caso de Noroña me parece bien que lleguen todo tipo de voces y contrastarnos todos sumas y viene de un canal como el tuyo gracias César Ponce a ver no pidan altura en el chat si el invitado también insulta al auditorio dice Álvaro Herrera y si lo hizo Manuel Ibarra es sumamente es bastante cuestionable no puede ponerse justamente al nivel que está criticando sin duda alguna Álvaro Herrera Noroña presidente aunque le sarde el fundillo ya ven ¿con qué tipo de gentús estoy hablando? Calacas Noroña me da igual al final está ganando elecciones el invitado en cambio es un impresentable y te diría Calacas ¿tú te presentas públicamente? ¿lo haces? ¿o con un seudónimo? yo puedo decir ¿quién eres? no lo voy a hacer obviamente Ibarro Herrera oí nomás este pendejo que se quiere poner con Noroña las patadas yo no no es un insulto es una descripción ¿con cuál? ¿el defensor de Toledo? ¿o el que promulga el que promueve no utilizar cubrebocas? ¿con cuál Noroña? es que hay que definir cuál Noroña o el que encara a Lorenzo Córdoba y a Javier Lozano Larcón o el que protege un criminal como Toledo ¿cuál Noroña? ¿en qué momento? Noroña 2012 Noroña 2018 Noroña 2020 dice César Ponce Noroña no ni fu ni fa ni pa' qué hablar de él Oscar Luna Jalife está al nivel de Nader no sé no creo que haya comparación entre Jalife y yo realmente o sea Jalife está en su propio rollo yo en otra en otra totalmente distinta hay una sintonía totalmente distinta pero muchas gracias supongo que lo espero que sea bueno obviamente si es un investigador chido creo que su línea geopolítica es muy acertada hay cosas que que declara que no soporto pero sí si te refieres en cuestiones de argumentos geopolíticos sí históricos no lo creo yo he escuchado muchas falas históricas de Jalife como yo no puedo hablar de muchos temas que supongo que habla Jalife no tengo idea dice Debel es que ¿quién es tan libre de nada? muchas gracias Debel dice Álvaro Herrera buenas noches ahí nos vemos luego maestro Nader que de plano aguanto no me gusta que utilices ok y lo voy a decir de una vez no vuelvan no quiero verlos en mi canal la neta no sé quiénes sean son frecuentes en mi canal no soporto esas descalificaciones yo no descalifico a nadie si él lo hace con ustedes ustedes no lo hagan con él no caigan en el mismo juego pero no soporta ese tipo de descalificaciones Taromaco saludos desde Perú está muy ameno el conversatorio espero que pueda dar el señor Nader sobre el ciclo de octubre otro año más del aniversario de la revolución rusa pues bueno el octubre en el calendario juliano este es el octubre ¿no? ¿qué puedo decir de la revolución? pues un proceso que cambió la historia del mundo y que se materialice una realidad que sí es posible que se pueda llevar a eso entonces a partir de eso díganme las ideologías están muertas no sean pelmazos claro que no están muertas siempre están vivas más vivas que nunca y la declaración enunciar que las ideologías están muertas es un mismo postulado ideológico para desideologizar y desarmar al rival al enemigo claro que están vivas y es un mecanismo de defensa y es un arma la ideología ideológico lo es todo bueno no todo pero casi todo dice dice Moisés es pragmatismo político y de lo mismo Peco Obrador es ciertamente deplorable totalmente ¿qué hacía Germán Martínez con López Obrador? ¿qué hace Manuel Espino con López Obrador? ¿qué hace Manuel Bardet con López Obrador? puedo seguir Ricardo Salinas Alfonso ¿cómo se llama? Romo y hay muchos otros ¿qué hizo Lili Telles en su momento? ¿qué hace el desnudista este con López Obrador? es el punto mientras es que no puede ser congruente y sería acusado muchas veces a lo de esto desde Morena no hagas este tipo de cosas porque a fin de cuentas incluso va a ser contraproducente para el mismo proyecto y para la misma persona López Obrador vean Lili Telles pues no no metes impresentables ni coqueteas con ellos y no puedes cambiar hablando de Noroña concretamente no puedes tener un discurso en contra de Toledo en 2018 y menos de dos años después congraciarte con él pues tampoco también la memoria está viva y con los medios actuales tecnológicos pues más digo no sé si le apuesten tal vez a la desmemoria tal vez no lo sé dice César Ponce Noroña no gana ni en la Ciudad de México ya por favor déjenlo fuera pues eso lo decidirá el electorado del PT y de Morena Miguel Glees ups yo tengo 50 años creo más en la sana distancia aunque uso cubrebocas estoy vacunado porque soy QFB y sé el fundamento que es QFB químico farmacobiólogo no lo sabía el que me caiga bien Noroña no me hace un fanático viva la pluralidad dice Moisés si es irresponsable igual de necio que obrador sí bueno creo que la necedad puede servir en algunos momentos pero también no sé si lo correcto sea decir que son necios creo que lo correcto hablando concretamente bueno obrador es muy necio sin duda alguna pero creo que hablando concretamente de Noroña creo que tienes que ser congruente con lo que dices un día no puedes hablando de Toledo no puedes cambiarlo de la noche a la mañana no puedes y más con un tipo un sujeto como ese dice dice Ricardo me quedo una botella de tequila beber un trago es bueno que invites a todas las voces Nadar muchas gracias no realmente no suelo invitar a todas las voces de hecho no suelo invitar a muchas personas es el tercer invitado que tengo en este canal bueno Olívar que tuve en este canal tabana anarquista Reuter Nopal sí sí estuvo muy chida la verdad hasta desconocía la profesión de topólogo me sonaba estudio de los topos son los que hacen las mediciones ¿no? los topólogos Bianca dice Rostro de Jade la relación de Noronha y Toledo también se me hace muy putrida ese carcamán es un político más de don que don en su casa en Coyoacán por la causa no sé eso Ricardo 104 años de la revolución rusa sí sí 1917 2021 ¿cuántos años? ciento ciento cuatro ¿nacieron en el 17? permítanme oye mi encendedor por favor lo amerí no puedes no, yo voy yo voy yo voy ¿dónde la pusiste? listo espérenme ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? no estoy grabando puedes ¿puedo usar internet? Bianca puedes utilizar internet como medio como ocio como comunicación medio de comunicación espérenme es que estoy viendo dónde me quedé tú eres un asco Pedrozón me das asco así tal cual voy a citar a Pedrozón ah entonces es personal jajaja le dijeron de cosas al gordo de te es humilde y por eso es tardido jajaja eres un pinche cobarde un pinche cobarde me das asco Laura Santillán bueno buenas noches Luz Esperanza buenas noches Debel no, no Nader Álvaro ha sido chido Adonado no lo bloquees no, él no lo bloqueé bloqueó bloqueó otra persona ni siquiera era Pedrozón era otro sujeto que de hecho no es la primera vez que se presentaba en el canal ya tenía mucho tiempo entra y trata de hacer barullo diciendo imbécil vida y media Dani Galindo a lo que se ve en Oroña es solo de esas personas que trata de quedar bien con la gente que le servirá para crecer en la política o sea para lograr su objetivo no lo puedo decir eso no lo puedo decir creo que estos dos asuntos me parecen realmente patéticos dice Jaimelo 100 ya bots pedorros por en Oroña no ayuden solo estorban y apestan coincido con Oroña pero también reconozco que tiene sus pendejadas puras lo mismo digo sí coincido con Oroña en algunos momentos en muchos y también rompo con Oroña a partir de muchos otros momentos dos concretamente dice Luz Esperanza buenas noches Maestro Nadri buenas noches también a Manuel Ibarra qué gusto saludar buenas noches Luz bueno ayer buenas noches Debel Chale ya me siento mal ¿por qué Debel? Mariano Oliva ya pasen del tema de Oroña sí yo también pero bueno siempre que lo saquen a relucir lo voy a mencionar Oscar Luna al ligar al corrupto Toledo con Oroña es un golpe bajo pues entonces ¿por qué él mismo se liga con Toledo? es que es el punto el golpe bajo se lo dio él mismo no a la gente y lo repito busquen o sea busquen en Google y no viene desde múltiples fuentes desde la jornada medios independientes desde el proceso desde el universal y cada vez derecha a izquierda medios libres migrantes conglomerados dice Mariano Oliva y que la chupen los trolls sí dice Daniel Hoffman no compa no apoyo a Oroña pero no fue diputado en 2006 sino de 2009 a 2012 creo que se lo dice a Manuel y ya no iba con el apoyo de AMLO según recuerdo ya se habían distanciado eso no lo sé a mí siempre me han dado mucho sopor las relaciones entre dentro de los partidos eso es otro asunto dice Jaime yo apoyo a Sin Censura y apoyo a Cristian y a su invitado y los voces radicales apestan a estupidez y anarquista gracias Jaime la verdad es en Dian AMLO no confía en Oroña es evidente yo no tengo idea de eso yo mis cuestionamientos en Oroña son por esas dos causas que ya no voy a repetir ya me estoy cansando de decirlo Cava 9503 buenas noches maestro Cristian gracias considero que ante todo el respeto podemos estar de acuerdo en personajes pero no hay que caer en insultos ni hacer caos de ellos caso de ellos afortunadamente yo no caigo en insultos nunca Ricardo como pero tampoco si me insultan no me voy a quedar callado si insultan a alguien tampoco me voy a quedar callado dice Ricardo como ven lo que sucede con los mapuches en Chile históricamente han sido siendo un pueblo originario han sido relegados por un estado blanco y fascista a lo largo del siglo XX es terrible Moisés pues Manuel la verdad ha sido áspero con el público y con falacias ad hominem yo siempre veo las transmisiones de Nader nada que ver con Servot ni de derecha Moisés eso es cierto Moisés Debel hay gorditos muy guapos así que hay más de dónde agarrar diría Bart Simpson así hay más de dónde agarrar Jaime los 100 saludos cordiales Cristian y Manuel y abrazos sin censura buenas noches Jaime los Regina Daisy no nada de blanco mestizas eso también es irse a criticar por el físico peor por la etnia eso es etnocentrismo y divisionismo tampoco te hagas la víctima de no blanco mestizos eso lo dijo Manuel Ibarra que yo no estoy de acuerdo en eso sin duda y una vez se lo dije a Manuel Ibarra o sea no utilices los mismos ¿cómo se llaman? las mismas descalificaciones que utilizan otros hablando de tu físico por ejemplo en tu apariencia por ejemplo no caigas en ese mismo juego se me hace una tontería y eso se lo digo tanto a Manuel como a la gente que estaba en el chat o sea neta no pueden caer en al dominant todo el tiempo en hombres de paja también que también recurren muchísimo a eso vayan directo ¿a qué se le critica Noroña? precisamente por eso por Toledo y por el cubrebocas ¿por qué más? yo nunca lo voy a hacer a partir de su apariencia o no sé su vestimenta cosas y eso para mí es irrelevante siempre lo ha sido dice Miguel Diceis existe un planteamiento de problema están los datos y se tiene que llegar a una conclusión está exponiendo datos duros excelente invitado a Manuel Ibarra obviamente locochón cuando la inteligencia se sale de la cabeza llega el racismo pero también entender una cosa puede ser descalificación pero cuando se critica a la etnia dominante y al grupo social dominante eso no es racismo al blanco no es racismo como tal Dani Galindo puede ser una discriminación pero no es racismo Dani Galindo porque no es racismo inverso Dani Galindo no entiendo cómo la gente se desgarra sus vestidos defendiendo políticos por eso nuestro país está como está porque no ven los ideales políticos solo defienden hidrotrando colores partidistas sí estoy de acuerdo David Osorio Orozco tanto para que sea Monreal el candidato de Morena es que por dónde por dónde Monreal cómo se llama el otro este sujeto el otro sujeto de Morena no me acuerdo o sea no puede recurrir Morena a las bases siempre lo he dicho tiene una base tan extensa de millones de personas no hay nadie que pudieran preparar y se pudieran integrar prácticamente al proyecto de partido desde 2018 creo que hay muchas personas eso era lo que le decía Puma en un tuit que puso ajá sobre esta delgado pasión de obradoristas que son como muy fachos sí no, sí y justo le decía como o sea, bueno yo pensando en salirse de 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 Morena ajá y hacer formación de otras personas porque tiene como su escuela sí, tiene una escuela de cuadros Morena pero de todas formas de dónde se filtran esos fascistas racistas elitistas xenófobos pero y por qué no hay como justo cantera no, y por qué sí, hay una tiene que haber una cantera formar cuadros pero cómo no hay un mecanismo que en el momento que un miembro de Morena con un cargo público emite un comentado xenófobo racista etcétera lo expulsan obvio obviamente con seguidores de Obrador no se puede porque no son miembros oficiales de Morena yo no sé cómo permiten que que estén sujetos así en Morena o sea, no, no del PAN o del PRI no me extraño obviamente, no pero Morena bueno, porque traen este discurso por lo menos la mayoría de ellos y que de pronto salen con comentarios de maten guatemaltecos y centroamericanos o haitianos se me hace asqueroso o la persona esta de Twitter el otro día que que aseguraba que el problema de la contaminación y el cambio climático era consecuencia de la sobrepoblación esta estupidez que todo el mundo sabe medianamente informado que no es cierto o sea, prácticamente está emitiendo comentarios eugenésicos de control poblacional digo no soy mucho de dichos pero el buen juez por su casa empieza cómo hay sujetos de este corte en Morena es terrible pero bueno es asunto del partido dice bueno ya repitieron el comentario Regina Daisy ah no creo que lo copié dos veces creo Ariel el sabio creo que moverse por el rencor no conduce a ningún lado no bueno el odio y el rencor siempre es un siempre te conduce a algún lado no a veces tiene efectos los efectos que buscas y a veces no pero ¿por qué no qué? no cuando se busca por ejemplo de lucha de clases de liberación pues sí eso es rencor y odio odio de clase y odias al opresor creo que a veces sí funciona bastante bien sí siempre hay resentimiento dice por ejemplo Calacas una pregunta para el invitado ¿qué ondas con su alter ego en twitter de la heroína de pelos morados? eso es también recurrir a la dominem ¿qué tiene eso que ver Calacas? absolutamente nada locochón cuando la inteligencia sale de tu cabeza es que ¿por qué están repitiendo? no entiendo esperen dice Oscar Luna va a ser espectacular ver a López Obrador en la ONU sí el martes sí porque generalmente manda Ebrard por ejemplo el canciller dice Ricardo tiene elecciones próximas en México no las intermedias acaban de ser este año y las presidenciales son en 2024 David Osorio Orozco en marzo revocación de mandato bueno digo 2022 dice Mirza Gato ya llegaron los bots en contra de Manuel muchos de ellos no son bots son convencidos muchos consideran a Noronha alguien aceptable yo no dice Laura Santillán lo mismo le ha pasado a Julio Hernández a Astillero ¿qué cosa le pasó a Astillero? dice el sabio dependes de que sigas porque YouTube te eliges tú eliges que seguir dice Ricardo y para ganarte enemigos solo hace falta decir la verdad dice Moisés fauna nociva de los seguidores de Nader dice Manuel sí recuerdo que dijo eso Manuel y creo que es no eso es también intolerable que digas eso Manuel también tiene que entender Manuel pues que no no le puedes no puedes utilizar los mismos argumentos que alguien utilizaría contra ti para descalificarte que no tiene nada que ver con el asunto en cuestión bueno aquí no está Manuel dice aquí David Osorio Orozco me parece perfecto que las izquierdas nos contrastemos el canal profe nada es perfecto para estas situaciones dice Miguel dice no te preocupes Manuel esa gente nunca viene al canal bueno hay unos que si vienen pero bueno hay tres sujetos que estaban aquí que aparecieron de la nada y bueno no voy a decir nada más y si no bueno siempre hay bots David siempre se filtran uno que otro sin duda no yo sé que no eres de derecha bueno en Moisés dice Oscar Luna a mí no me asusta tu estilo de comunicar me gusta que sean combativos a Manuel lo de Toledo y el cubrebocas es verdad sí claro que es verdad lo mismo que la relación de AMLO con Slim sí bueno también aunque creo que se han venido distanciando con el paso del tiempo era muy fuerte cuando era jefe de gobierno López Obrador creo que ya no tanto bueno os digo hay buena relación dice David Osorio Orozco la misma digo Abraham Gómez Montiel ya dejen de hablar de Noroña pues ya dejamos pero todo el mundo regresaba a hablar de Noroña Regina Deysi tú eres chido Nader gracias aunque a veces no coincido eres un excelente analista historiador muchas gracias Miguel 16 son datos duros con argumento pero concretamente supongo que lo de Noroña sí las dos cosas que me refiero son datos duros no estoy inventando nada Xlup en mi caso conocí al profe Nader gracias a las transmisiones de Manuel sí muchos llegaron por las que hacía con Manuel dice Moisés pragmatismo político también está también está obrador con Manuel Velasco Germán Martínez etcétera aunque Germán Martínez ya se va a ir creo de Morena pero pues ya ahora hoy sale la nota que probablemente para gobernador de Durango la vela perpetua con Manuel Espino agárrense es que es que creo que a ver cuando dices aglomerar a muchos sectores concretamente el proyecto de Morena uno imagina no sé campesinos obreros estudiantes maestros médicos no sé expanistas se peleó con Calderón ok eso ya lo hace válido para formar parte de un proyecto que se distancia años luz en teoría de lo que es el pan digo dice en el 132 de la UNAM que dice Bianca que en el 132 acércate para que te escuchen en el 132 de la UNAM había una una pandilla una pandilla como Don Gato y su pandilla una banda de morrillos en el 132 de la UNAM ajá de bueno te acuerdas que hubo como una asamblea enorme en la UNAM si llegó como una banda o sea como un grupo de chavos de Veracruz que justo no podían decir que estaban en contra del PRI porque allá era como muy peligroso decir que estaban en contra del PRI entonces como que la discusión en esa asamblea no fue una asamblea enorme enorme así creo que la vi por es que yo había acabado mi periodo estudiantil años antes tú también pero fui ahí de chismosa bueno de metiche más bien tú ajá qué raro no lo que pasa es que los del 132 ves que me ayudaron con lo del huerto y todo ese rollo entonces entonces bueno fui apoyar y eso y bueno también de metiche y entonces justo estaban hablando como de la pluralidad en el 132 y muchos decían no pues no podemos aceptar pluralidad en plan de aceptar banda de derechas o banda del PRI o banda del PAN o así y entonces unos chavos decían bueno es que nosotros o sea tenemos que decir que somos del PRI porque si no lo decimos nos matan así en Paracruz pero creo que es un escenario muy distinto claro claro pero pero eso no o sea que hay de pluralidades a pluralidades como lo que estás diciendo ex panistas o gente que Manuel Espino que es de la sociedad católica latino una madre así que por ciertas cuestiones justo políticas ¿no? o sea es como una herramienta decir que son de tal partido decir que están tal ¿no? pero pero se entiende esa pluralidad sí sí pero no siempre ¿no? o sea no como lo que pasa en Morena no es que Morena lo están diciendo ¿no? aquí es pragmatismo político pues sí pero ese pragmatismo político aleja a los seguidores de Morena y eso es obvio ¿cómo se puede cómo se puede identificar no sé por decir algo un chavo de izquierdas pues con Germán Martínez el vocero del panismo un fascista tal cual y está encrustado en Morena o este otro sujeto el Manuel Velasco el exgobernador de Chiapas sobran las experiencias con estos sujetos ¿no? bueno el mismo yo 132 los 132 comenzaron según en el Ibero ¿no? en la Ibero estos que de izquierda entre comillas ¿no? unos de izquierda caviar dice bueno sí claro sí déjame que pase ¿qué se le puede considerar a la Ibero la izquierda jesuita son jesuitas déjame que pase la ambulancia ya dice Carlos Vázquez es que el invitado no puede aceptar que alguien pueda tener simpatía con Oroña a la vez con Ader pero no todo es blanco y negro bueno si eso pasa hay gente por ejemplo no sé algo es que hubo partido salieron las las porras jugaron Pumas hace rato aquí al lado Alex Juárez saludos Manuel hermano Cachanilla es de tus lares Manuel David lo dijo David Osorio Orozco pero antes de Noronha que solo es diputado federal pues está Amlo Barlet Cloutier también a fin de cuentas pertenece a ese clan sinaloense pero obviamente y por eso el desencanto mío como dice Moisés que la política representativa liberal es contradictoria representativa entre comillas claro por eso mi desencanto con la democracia liberal burguesa y por eso no mi cercanía tan profunda con Morena es el punto dice Samuel Mora los chapuceros son unos imbéciles yo afortunadamente los he visto dos veces cuando me dijeron quiénes eran y una vez que recurrí para no sé por qué acabé viéndolos pero si son patéticos patéticos es poco dice Miguel 16 que yo lo conocí por el profe de R y a mí y otra vez sigue este idiota Pedro son prueba que los chapuceros son pristas gordo ven ahí está portadas posando abrazando abrazando a Granier Pedro son no puedes buscar por Google te cuesta mucho trabajo aparte de idiota eres huevón che patético yo me puedo poner más troll y voy a ser troll más troll que nadie soy muy troll soy muy fino también a ver atrévanse a poner su rostro en la en la en los en su en su en su usuario de YouTube o de Twitter atrévanse a poner su rostro y su nombre real atrévanse porque eso implica bastantes los tienen todos para venir a descalificar abiertamente porque se ve que este sujeto entra a descalificar directamente atrévanse dice Luis Tua increíble el odio hacia Frida Guerrera su labor no lo hace nadie es valioso su ayuda si no ya hay una corriente delirante de desprestigio en contra de Frida Guerrera terrible Oscar Luna yo voté por AMLO y lo apoyo pero detesto que si eres samlover y morenista te obligan a unirte a redes AMLO yo no soy fundamentalista yo no sé cómo operan estas madres de las redes pero sé que hay como en Twitter creo hay como tres facciones de morena unas que de plano o sea solo falta crear una estatua de oro puro de obrador y una cosa así ya delirante hay otros que son un poco más críticos y hay unos abiertamente que no les importa tanto que están más por las ideas más que por los personajes por lo menos tres facciones no sé si hayan más dice Luis Tua el mismo chapucero estaba votando por EPN mientras muchos lo hicimos por AMLO es un cínico sí sí sin duda dice yo simpatizo con Oroña en lo general sin embargo lo critico por lo de Toledo y por lo del cubrebocas pero más simpatizo con Nader para mí es un referente intelectual y político muchas gracias pero no ni lo piensen nunca lo piensen nunca me voy a postular un cargo público jamás jamás presidente mira jamás presidente nada no mames pinche expropiada así colectivización expropiación a los dos días fuga de capitales a las 24 horas así con todas las tierras un repartimiento agrícola colectivizarlas en primer lugar el estado las controla y son para todo el campesinado sin tierras pido que regresen todos los los trabajadores que están en Estados Unidos ahora a trabajar la tierra satisfagan sus necesidades con ella intercambiamos con otros colectivizamos todo lo mismo para los obreros y para los grandes empresarios tú que tú te robaste y mi visión venga para acá apagar aparato de de cultura y propaganda del estado tú te robaste teléfonos de México pues te me vas a la chingada Carlitos podrás ser paisano y lo que quieras pero eres un corrupto una cosa así tú no lo harías claro si te me largas Repsol te me largas dice personalmente dice te vale anarquista personalmente a mi Noroña no me parece un mal candidato comparándolo con otros pero tampoco lo tengo en un pedestal y estoy cerrado a escuchar y estoy cerrado a escuchar críticas en su contra supongo que ahí te faltó por lo que pusiste antes no estoy cerrado más bien Ariel El Sabio ¿crees que Soros no financia movimientos así? no Soros puede financiar movimientos por ejemplo ultraliberales en este sentido de ONGs y todo esto pero Soros no va a financiar en el estado saudí o ONGs saudíes no Soros se iría con grupos antagónicos a esto me explico o sea a los Saud que han sido su blanco o a Netanyahu que ha sido su blanco dentro del mismo ente coronacionista no también hay que entender qué grupos patrocina Soros y qué grupos no patrocina Soros y entender también que George Soros es uno de muchos sujetos tanto privados como gubernamentales de Estados Unidos bueno obviamente este hombre lo hace de Estados Unidos ya sé que no es nativo estadounidense pero no es el único hay muchos otros organismos mucho más peligrosos que Soros tomando en cuenta el National Endowment for Democracy etcétera 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 dice Moisés Juncal se hizo se me hizo muy oportunista y luego se hizo candidata no tengo idea quién es creo que Juncal Solano no tengo ni la más remota idea de quién es no sé dice Laura Santillán justo ayer el mariachi ninja abordó ese tema de los youtubers poco éticos y hablando de esos son precisamente esos chapuceros una cosa así espeluznante y encontré otro peor el qué ahorita lo van a mencionar creo algo el guerrero de algo así que se hace llamar el guerrero de la verdad alguna cosa así no es espeluznante el defensor el defensor de la verdad dice X Lupe ayer supe la existencia del tal defensor ya con ver las miniaturas y los títulos me dio pena ajena lo peor es que tiene medio millón de seguidores sí aparte es como contenido de la alarma casi casi solo le falta utilizar albures para vender su contenido ¿no? es terrible dice ¿dónde está? espérale David Osorio David Osorio Orozco es que Pumachairo no es una fuente fidedigna no sé si lo dices realmente o sarcásticamente no lo sé dice Samuel Mora todos esos youtubers son un puto asco yo no conozco a tantos afortunadamente pero los que mencionamos aquí lo son dije Moisés Jalif perdón Moisés Jalif en salsa juncal afortunadamente no sé quién es juncal sé quién es Jalife por eso digo que yo no soy cercano a Jalife ni tengo los reflectores sobre mí ni jalo el público que jala Jalife algunos sí por supuesto pero no el grueso del público mi discurso es desde otra postura desde otra corriente ideológica no no soy cercano a Jalife conozco a Jalife sí que tenemos en común que en determinado momento yo hablo de geopolítica soy de ascendencia libanesa y para la de contar no hay más qué pasó cómo yo no digo que soy de ascendencia libanesa todo el tiempo creo que lo he dicho más para hablando de Jalife él es más semita que yo él es más semita que yo Chipilino dice donde estoy dice Ricardo el feminismo es más bravo en Argentina y España cómo va aquello en México pues bastante bravo depende qué feminismo qué corriente feminista hay muchas Miguel 16 yo no sigo a nadie de ellos al único que sigo es a SC ¿quién es SC? no sé quién es SC Cristof V V Quinto gracias por la información que comparten siempre es bueno tener las aletas puestas sobre los que intentan comunicar sobre todo temas políticos no gracias a ti Cristof por estar aquí Moisés qué necesidad de confrontar a la audiencia Manuel eres tan de mecha corta como Noroña ya ya no por favor y que ya no comenten más de Noroña ya sé que fue ayer pero yo no leí ningún comentario dice Laura Santillán pues ya en el nombre lleva la fama chapucero dice José Manuel excelente conversación gracias José Manuel Pedro Son Ricardo ya hay prisión preventiva viciosa por supuestos delitos de violación abuso sexual empezarán las funas no tengo dique tú me das asco no sé quién eres pero me das asco lo siento mucho te lo ganaste a pulso Cristof V te voy a decir quinto mejor esos son los verdaderos chiles los villamelones que otorgan sus favores al jefe en turno pero esto se aparte fue tan evidente que se pasaron del PRI a Morena en Tabasco fue así un asco realmente por lo menos disimulas esperas un poco más de tiempo terrible dice Moisés yo no confío en sin censura la verdad con ese conflicto con Julio Astilleo yo no sé cómo andan en ese conflicto el último conflicto que me quedé entre los comunicadores entre los periodistas fue Vicente Serrano Jalife Luengas Roberto de la Madrid no sé qué diablos traían entre ellos yo no me meto en eso o sea conozco a los cuatro pero no me meto en eso no me interesa mucho dice Luis Tua que del defensor de la verdad salió la tal Juncal Solano no sé quién es no tengo idea quién es Juncal Solano ¿Quién es Juncal Solano? No, aquí tengo Twitter abierto No, falleció Enrique Rocha Sí Hay que compartir historias violentas Sí, el que habla así que fue en unas telenovelas estas producidas por Krause ¿Quién habla? ¿No se fue Hegel? Ve a ver ¿Dónde está? Bueno voy a recomendar voy a compartir historias violentas hablando de de Enrique Rocha concretamente un historia de una antología es una antología de historias violentas y hay una en la que Enrique Rocha se trata de que es una fiesta de disfraces bueno él suponía que era una fiesta de disfraces pero no era una fiesta de la high society y él va vestido de un guerrero mexica entonces lo empiezan a a denostar por ir vestido así es muy buena muy buena espérame ¿dónde está? estoy buscando me acordé de otra película no hablé de ella en no hablé de ella en ¿cómo se llama? en las transmisiones que hice de cine de horror pero no sé si vieron terror y encajes negros es una un asesino serial eh mexicano pero bueno es otra historia déjenme seguir con ah Juncal Solano ¿quién diablo es Juncal Solano? Juncal espera que está lento Juncal Solano así se ah no puse Junacal Juncal Solano ¿quién es Juncal Solano? no tengo idea aquí está dice abogada pasante youtuber conductora del charro político no tengo idea ¿quién es Juncal Solano? eh no sé qué es nunca lo he visto el charro político no sé quién es realmente no, no tengo idea por cierto fueron hoy que fui a porque felicitan al Junior Checo Pérez porque corre maneja un coche con habilidad y destreza y creo que porque es cercano a Obrador y creo que Juncal Solano es cercano a Morena supongo no lo sé pero bueno no sé quién es Juncal Solano no tengo idea dice Ariel el Sabio no me digan que hay una especie de inquisición intelectual wow wow tenemos dos neuronas wow no entiendo por qué lo menciona estoy descontextualizado recuérdenlo nuestro amiguito Pedro Son nuevamente ya ni la voy a leer dice Mirita como la alarma así es como la alarma como la prensa como nota roja Ixlupe a Juncal si la le responde a Juncal si la ubicaba pero este tipo no, no me sorprende tiene el mismo contenido desinformador bueno creo que no es no tiene bastante buena reputación Juncal Solano ni siquiera los seguidores de López Obrador David Osorio Orozco el alarma tiene su rola de los botellos si la canción de alarma es originalmente de botellita de Jerez y luego creo que le hicieron un cover Café Tacuba dice Rostro de Jade el tal Nacho Rodríguez estudió en el ITAM y es insoportable su voz su voz más allá de eso es toda la información que maneja y de dónde viene y la harina que trae es patética ese sujeto dice Regina Deys si los chapuceros dan buena info si son comerciales chaqueteros pero Mau Rodríguez hace buenos análisis ahora colaboran difundiendo info no sé si se cortó el comentario de Regina Regina hacen buenos análisis ahora colaboran difundiendo info si leen noticias es divulgar info bueno a ver pero es que volvemos a lo mismo eso lo mencioné ayer de hecho obviamente si lees una noticia cómo la lees desde dónde la lees con qué fin la lees también puede ser desinformar depende desde qué perspectiva para no bueno es lo mismo que decía ayer no me digan que Sauludovsk informaba no 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 una cosa es leer noticias como lo puede hacer cualquier persona y otra cosa es hacer un análisis crítico y metódico de la noticia y no que y no que quede en la noticia sino que sea un proceso que conduce esa noticia es el punto a mí se me hacen estos sujetos muy sumamente oportunistas la palabra correcta más allá de la vulgaridad que manejen y del lucro que hagan se me hacen muy oportunistas y muy chafas realmente su contenido pero cada quien ve lo que quiere dice Ricardo que si tengo un video del imperio mexica no exclusivamente del imperio mexica tengo de mucho contenido del periodo mesoamericano pero no exclusivamente del imperio mexica y en sus videos más recientes se anda lucrando con el tema del fallecimiento de ese actor de vecinos de vecinos vi un caso no sabía ni quién era una persona que fue que murió en periférico o algo así en el estado de México nunca he entendido bien ese caso dice Moisés que chapucero es puro clickbait si al parecer si lo es no no concuerdo que leer noticias también divulgar información porque incluso la nota puede estar tergiversada o puede ser falsa eso no necesariamente tiene que ser divulgar información dice Ariel en el chapucero una siempre está analizando Jesús López Almejo de verdad dices eso amigo en el chapucero USA siempre está analizando Jesús López Almejo de verdad dices eso amigo que el medio del chapucero es patético si si lo digo más allá de que esté o no López Almejo concretamente los como se dice quien encabeza el medio son oportunistas patéticos sin duda locochón estoy feliz me encanta la transmisión buenísimo el invitado muchas gracias locochón y por cierto Miguel Igles que ahorita lo estoy viendo apenas bueno no ayer también se lo agradecí hice una aportación al canal muchísimas gracias Miguel que el chayito del pueblo desde Catepung un saludo a este Catepec y muchas gracias por la aportación Miguel dice Miguel que son titulares como el periódico La Prensa o El Gráfico si 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 el otro el Publimetro estas cosas Luis Tua por eso son clickbait porque los títulos sensacionalistas atraen más a la gente si es amarillismo modificado para las redes sociales y para las plataformas de contenido de video dice Samuel Mora y también el tal profe de R.I. es de la misma calaña de eso no puedo decir de el profe de R.I. porque este López Almejo ese es su nombre su apellido había invitado dos o tres veces no recuerdo pero a mí lo que yo he escuchado de este hombre que tiene una postura política no obviamente no tan no tan al izquierdo rompe el concepto de izquierdas no 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 se mantiene muy muy vinculado a por ejemplo a Morena no sé si vinculado dentro de Morena pero es seguidor de López Obrador en la misma línea pero más allá de eso la información que maneja es bastante bastante crítica y analítica yo lo veo yo hablo de su canal no sé no sé si participa en otro medio y que diga en otro medio pero por lo menos a mí me resulta productivo lo que él menciona en su propio canal dice con lo de la línea 2 sí lo de Joco terrible shame bomb sí para mí digo no y desde antes o sea su relación con este otro personaje creo que fue su ex esposo este y más es patético eso también dice Luis Tua para la red AMLO y la secta no hay medias tintas ¿cuál es la pinche secta? no sé cuál es la secta siempre la mención con un grupo en Twitter ajá que algo hacen y que los mencionó este AMLO en la mañanera ¿y qué les dijo? es que no no sé bien si son anti AMLO o pro AMLO algo así son afavorables AMLO yo por lo poco que sé es que esta madre la secta como le llaman la secta core que la secta es como hace cuenta multicuentas y trolls pero ya no del pan o del prín sino de López Obrador algo así bueno no de López Obrador no que López Obrador los controles sino favorables a Morena por decirlo de alguna manera dice Carlos Arturo Flores Claros perdón a estas cuentas las denomino las denominó Julio Astillero los neochayoteros solo buscan atraer obradoristas pocos o nada críticos que buscan sensacionalismo sí concuerdo con eso con respecto a estos medios abominables David Osorio Morena se va a convertir en un PRD eso creo que sería responsabilidad de los morenistas que no sé bueno los AMLOitas morenistas creo que es más bien decir morenistas creo que los AMLOitas son aquellos que creen que López Obrador es infalible que no se equivoca este tipo de cosas pero creo que es responsabilidad de Morena que traten de que su partido no se convierta en en otro en un clon del PRD y dice David Osorio y después en un PRI pero bueno eso ya es una evolución posterior dice Moisés la falta de autocrítica los va a esto ya no en un PRI 3.0 creo que ese fue el problema del PRD llegó un punto en que querían ser como el PRI y pues vean como está ahorita es un cadáver que se tiene que agarrar del pan que vergüenza después de la fundación del PRD a finales de los 80's comienzos de los 90's es en lo que se convirtió el PRD incluso puede perder el registro en múltiples lugares dice Regina Daisy pregunta fuera del lugar ¿saben leer maya? es hermoso no, no sé leer maya ni tampoco hablo maya ni nada de esto pero admiro muchísimo a este Yuri Norosov el lingüista soviético que descifró la escritura maya es una historia apasionante la vida de Yuri Norosov que es idéntico físicamente al cantante británico Robbie Williams bueno, era porque ya falleció dice para que vean qué tipo de gente es Pedro Son claro que no yo he criticado a la feminazi de la Sheinbaum para que vean qué tipo de sujeto es este este Pedro Son o sea que tiene que recurrir a conceptos elaborados por la ultraderecha gringa feminazi porque es eso curiosamente acusan a alguien de ser nazi siendo ellos fascistas asquerosos y nunca nadie me dijo nada y yo no veo bots de morena tú eres un idiota Pedro Son sin intelecto eres una criatura sin intelecto y serás tratada así y muy vulgar aparte Carlos Vázquez con el triunfo de AMLO muchos youtubers emprendieron canales informativos en pro de la 4T pero no por convicción sino por la lana hay de insultos y descalificación a quien los critique y supongo que a mí van a criticar pero saben que me importa me importa un bledo dice ahí les compartí de hecho la cuenta del defensor es que madre dice Moisés le pregunta a Regina ¿dónde se estudia maya aquí en México? en Yucatán hay muchísimas escuelas de maya yucateco y en por ejemplo en la ENA en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México dan clases de maya y también creo que en la UNAM dan clases de maya y bueno y también mencionar que hay muchos dialectos de maya no es como una hay lenguas mayas como tal y hay una familia lingüística ya más amplia que de hecho el huasteco forma parte de ellos es pariente del maya dice Luis Tua de hecho últimamente Cayo de H ha estado tuiteando a favor luego de haberle lamido las botas a Peña Nieto seguro ya lo compraron Cayo de H es insoportable también y justo me he dado cuenta de eso últimamente que ahora tuitea no sé si a favor de AMLO pero más crítico a la oposición de ultraderecha es muy extraño eso yo creo que este personaje estaba en ¿cómo se llama esto? Teleformula algo así esta madre donde está en Ciro Gómez le iba pero bueno dice Moisés que ese Cayo es peor que Chimuel afortunadamente ellos por ejemplo a Chumel Torres lo he escuchado una sola vez en mi vida cinco minutos y no lo aguanté es un idiotez en verdad es dice el gobierno el gobierno del robot del mazo está lleno de bots bueno sí y les puedo mencionar otros el prismo como tal antorcha campesina etcétera bueno todos los grupos utilizan multicuentas dice Miguel 16 en Facebook salen los videos del salario rosa del mazo es un espanto no sé de qué es no sé qué es el salario rosa ah es lo de como una ayuda no si no me equivoco creo es que yo no veo Facebook tampoco tabala anarquista yo simpatizo con AMLO pero no me inspiran mucha confianza los youtubers pro AMLO prefiero a los chamucos y buzón ciudadano los chamucos son los que eran el canal 11 los moneros yo creo que es muy buen programa muy divertido buzón ciudadano no sé quiénes son perdón Miguel 16 pues también se le puede criticar al presidente claro por supuesto pero por qué no lo harían no entiendo dice 4hap hablando de censura ¿cómo es posible que el canal de YouTube de loquito Alex Bachman Bachman Pacman tenga un millón de seguidores con toda la desinformación que maneja creo que ayer lo mencioné no sé quién es Alex Bachman y de hecho ya se me olvidó déjenme volver a ver quién es Alex Bachman lo olvidé y lo juro Bachman a ver ah ya ay tiene cuenta de Twitter vamos a vamos a ver su cuenta de Twitter Alex Bachman oficial periodista libre independiente online personality wow quién pone en su descripción online personality conferencista online personality conferencista dice no sé dice es que no sé estoy buscando algo que diga algo tormenta G3 tras impacto solar de llamaradas caníbales alerta sísmica global elevada no 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 sé pero le confía en ustedes que no es un personaje que a mí me agradaría dice Moisés esos youtubers son nocivos Jalife los ensalza no no sé no sé no sé quién es que yo no veo las presentaciones no suelo verlas sí las he visto pero no suelo verlas en los medios que se presenta Jalife dice Christoph alguno de los dos tiene sus bocinas y hace feedback la transmisión era Manuel ayer dice Adrián Guijón obviamente los youtubers tienen que comer y buscan chamba cualquiera cualquiera hasta los de Televisa hay youtubers de Televisa yo no sabía que Televisa tenía youtubers pero bueno eso si están en múltiples medios es obvio que tengan también basura en YouTube dice Yacir HG ¿qué opinas del canal de Rafita Sur? no tengo idea quién es Rafita Sur perdón déjenme checar creo que ya me lo han mencionado pero no sé quién es Rafita Sur Rafita Sur Rafita Sur YouTube no sé quién es voy a ver tiene un canal de YouTube estoy viendo está abriendo videos su logotipo es bueno el logo o la imagen que utiliza es como un guerrero es que no lo alcanzo a ver bien con una bandera soviética dice ¿qué significa Sur? ¿por qué formar una verdadera izquierda proyecto de nación? dice el Yunque en Morena con Manuel Espino la renuncia a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México bueno pues si el Yunque está en Morena con Manuel Espino pues es parte del Yunque históricamente dice Lorenzo Córdoba se viene a discutir su salario ante diputados pues al parecer no sé si su contenido creo que no es malo dice posponen discusión de reforma eléctrica youtuber pedinche dice que va a subir todo Slimy el control de litio Lalo Mora contra el Mijis Octavio Caño más dudas filtran audio de Marco Cortés Marco Cortés acepta que el PAN solo ganará una gobernatura en 2022 no más bien ustedes díganme ¿qué opinan de Rafita Sur? yo no puedo no puedo estar dando un garbeo pero por ejemplo Evo Morales advierte a México sobre el control del litio pues eso es real es muy importante para la soberanía energética en contra de la injerencia del extractivismo dice Sur retó a Lili Tellez o sea es Bunker el titular del canal retó a Lili Tellez y a Gilberto Lozano y le sacan un debate no saben de política ni de nada bueno de Lili Tellez digo Gilberto Lozano es este fascista maniático ¿no? Lili Tellez obviamente no sé cómo ha llegado no sé qué edad tenga pero no sé cómo ha llegado a una edad avanzada de su vida es impresionante no sé ustedes qué opinan no puedo decir nada nunca he escuchado un video de Rafita Sur no lo conozco perdón a ver luego ¿dónde estoy? ¿dónde me quedé? a Manuel Centeno dice no me gustan los puritanos puristas ¿a quién le van a gustar señor? ¿a quién le van a gustar? a mí se me hace que usted es usted es puritano no sé creo que usted es puritano Adrián Guijón pero pues fueron los primeros que empezaron a contar las noticias de adeberas por eso tienen seguidores no lo digo yo ¿quiénes? ¿quiénes? no sé perdón ¿los chapuceros esos? no pero si los chapuceros antes estaban con el PRI todo el mundo lo sabe lo pueden lo pueden rastrear es muy fácil googleenlo hay información y que tengan muchos seguidores eso no se traduce en que sus en que sus transmisiones sean de calidad es el punto a ver cantidad no es sinónimo de la calidad lo cuantitativo no se asemeja a lo cualitativo chequen sus suscriptores eso no es nada si millones de personas ven Televisa y es una mierda digo Carlos Vázquez pienso que siempre hay que ser críticos a la hora de informarse y no creer ciegamente en nadie sin duda alguna Adrián Guijón si no fuera por los youtubers AMLO no hubiera ganado no eso creo que ya lo discutí en la transmisión de ayer no eso es falso AMLO ganó por muchos otros factores los describí ayer el hartazgo de la población prácticamente no tenía ninguna ninguna posición unas acusaciones de crímenes evidentes tanto del candidato del panista como el otro candidato panista en el PRI etcétera no ganó por eso ganó López Obrador ganó porque prácticamente era un hombre la única alternativa si querían mantener el sistema liberal burgués en México a menos que quisieran una revolución popular que pudo haber instaurado algo mucho más radical que López Obrador por eso ganó los youtubers eran un adorno de hecho López Obrador ganó en 2006 le robaron la presidencia a López Obrador y ahí no existían youtubers como tal estaban en pañales dice Moisés un asco Bachman idiotizando a las masas para eso sirven la mayoría de RRSC ¿qué es RRSC? ah redes sociales perdón no lo sabía Adrián Guijón solo veíamos Televisita de Azteca surgieron los youtubers y fueron el boom pero a ver no puedes considerar que la mayoría de los youtubers son los herederos de Televisita de Azteca pues nadie contaba la verdad más que ellos y es neta pero volvemos a lo mismo no puedo considerar que los chapuceros o por otro lado vaya en el otro extremo la misma imbecilidad que Chumel Torres diga la verdad contenido basura tal cual solo por tener por acarrear por jalar muchísima masa eso no se traduce en en una vaya tal cual en un nivel elevado de discusión o de análisis dices muchas cosas y en medio de esas cosas hay muchos intereses también y ni aspiro a ser como ellos ni me interesa ser como ellos mi apuesta nunca ha sido ser un youtuber mi apuesta mi apuesta desde mi trinchera es crear un contenido crítico analítico y punto desde una corriente antiimperialista antifascista etcétera etcétera no creo que esa sea su propuesta desde esa trinchera a mí no me interesa incumbrar a López Obrador ni incumbrar a personajes de la izquierda liberal no, no me interesa mi apuesta es algo totalmente distinto tal cual se podría decir que difundir ciertos aspectos de ciertas áreas de conocimiento y que se discuta y que se analice punto nada más Cristóf Quinto te voy a decir Quinto ese es el principal problema la información mucha gente no está acostumbrada a investigar ni cuando hicieron la carrera hacían bien sus trabajos imagínate en la vía política es que también llega gente muy limitada por eso es importante lo que ustedes hacen gracias Cristóf Moisés es mejor que no lo sepa Nader es un loquito que habla del sol ya, ya lo vi ahorita alerta solar alerta solar Rob G si las redes sociales ya vieron los ojos de muchos es hora de es hora de que la gente vaya depurando los canales más valiosos y dejándolos más chafas sin duda alguna pero también hay que entender que no vivimos en un país concretamente para la gente que está en México y supongo que también en América Latina en que toda la población tenga acceso a las redes sociales o a las plataformas y esto incluso gran parte de las redes sociales no son medios libres ni las plataformas y hay contenido ya lo he mencionado bastante eh criticable o sea tener acceso a internet y a medios de comunicación como este no te hace no es la panacea obviamente tienes que tener elementos para analizar qué fuentes son confiables y qué fuentes son distintas a otras no nada más masa disfrazada de crítica cuando sabemos que realmente no es así pero pues tampoco uno no puede yo no puedo hacer esa labor la gente tiene que pues que hacer eso o sea es una labor titánica quién puede hacer eso dice Rob G si las redes sociales ya abrieron ah ya lo leí eh dice Marlon Sánchez Alex Fakeman Adrián Guijón ya después tienen que buscar su hueso por ejemplo ahora el boom son los periodistas pues ya son más analíticos yo no lo sé yo creo que ciertos periodistas siempre han sido analíticos no creo que todos porque también los hay que entender que los periodistas quienes estudian periodismo comunicación y todo esto al igual que los periodistas tienen que comer antes que nada pues no van a no pueden sacrificar su supervivencia para ir de una línea de lo de lo crítico es muy difícil y se lo dice alguien cuya carrera no es muy redituable que digamos la historia me refiero dice Mirita Manuel Ibarra habla sin pelos en la lengua sus bebés son como piedras Alex Alex Bachman es un supongo que es Bachman Bachman es un fraude no tenía el gusto de conocerlo dice Ixlupe eh no lo ubicaba pero sí recuerdo al mariachi mencionar a un youtuber que dice que pronostica temblores también lo mismo hacen los psíquicos está más actualizado este hombre oye Bianca puedes utilizar internet no estoy utilizando internet estoy grabando nada más ah está acomodando la ropa permítanme voy a hacer una escala y ahorita regreso pero ahorita vuelvo es no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, he vuelto. Gracias. Perdón por la demora. Espérame un tantito. ¿En qué nos quedamos? Déjenme ver si va bien la transmisión. Digo, la grabación, perdón. Sí, tres horas con once. Vamos bien. Dice... Moisés, es un charlatán que usa supuestas fuentes científicas hablando del sol. Dice Adrián Guijón, aunque pues varios youtubers son interesantes como este, pues es información verdadera. Un poco más objetiva e inteligente. Bueno. Ya no, ya tampoco voy a... Anda, ya di mi opinión sobre esos youtubers. Nader, te preguntaría qué piensas de la pureza del doctor Jalife, pero él sí es veinte mil veces más semita y tú no. Así es, así es. Sí, no, no, no. O sea, a mí sí me... Lo mencioné ayer, ¿no? Si me cortan las venas o las arterias va a brotar jocoque. Pero a Jalife, digamos, Jalife irradia, semitismo. Dice David Osorio, AMLO ganó por el hartazgo de la clase trabajadora. Ojo, ese hartazgo viene desde 1988. Bueno, no, de hecho te voy a corregir, David. Ese hartazgo viene desde hace dos siglos, incluso no yéndome al periodo colonial. Dice, al menos como alternancia, dice David Osorio. Laura Santillán. Las redes se lloran al triunfo de AMLO, pero no fue lo determinante. Muchísima gente en México no tiene internet. Sí, lo mismo digo. Moisés. Como si todos los mexicanos tuvieran internet y vieran YouTube. No, sí, o sea, no, no, no es por eso que no lo pesó la droga, no, por muchos otros factores. Y algo muy pequeño fue la influencia en redes y en plataformas de video, pero nada más. Dice Moisés. Tanó ayudarlo en las redes que Obrador ya había ganado en 2006 cuando nada de esto estaba extendido. Así es. Y ahí creo que tuvo la misma cantidad de votos, solamente que, pues, obviamente, el IFE en ese momento le hizo la mala jugada. Bueno, la obvia mala jugada. Dice. Pues Lorenzo Córdoba tiene ganas de seguir haciendo fraude, pero ese es el gran problema de la democracia liberal, ¿no? En el momento en que Morena entra al juego de estos sujetos, tiene que seguir sus reglas y la regla es el fraude. Si no les gusta lo que vas a hacer, pues es el fraude y se pone en riesgo la continuidad de Morena como proyecto, como el partido gobernante a nivel federal. Es el problema, ¿no? La presidencia. Dice Adrián Guijón. Si yo tuviera que ver los youtubers, el mismo AMLO lo dice y es cierto. Cada vez más la gente recurre a YouTube para tener información. No lo digo yo, lo dice el rating de los youtubers versus Televisa y TV Azteca. Yo si tuviera que elegir entre Televisa y TV Azteca y los youtubers de los cuales están hablando, creo que preferiría enterrar mi cabeza en una gran duna en el desierto de Mojave. No, creo que hay muchas formas mejores de informarse. Que hay gran contenido en YouTube, claro que lo hay. Es mínimo, pero lo hay. En televisión es mucho más difícil encontrarlo. ¿Qué pueden leer en la prensa? Por supuesto. Hay medios en papel que son... Yo es como más me informo a través de la prensa, a través de análisis, crítica. No nada más está YouTube, hay muchas otras formas de informarse y de investigar, obviamente, ¿no? Dice Ricardo Pastilla Roja y Pastilla Azul. Eso creo que es de Matrix, algo así, ¿no? Wario Tapia. AMLO nomás vendió justicia social, salió a la misma madre. Quizá no es un panista rancio de derechas, pero tampoco resultó ser lo que decía, ni de cerca. Creo que... A ver, obviamente, creo que sí resultó ser lo que decía, pero el problema es que él pensaba que iba a ser un camino muy sencillo. Obviamente no. Es muy sinuoso el camino. Y sumado a esto hay que entender los límites de la propuesta de López Obrador. López Obrador no viene con un cambio sistémico. Él sí es un reformista del mismo sistema, pero ¿se puede reformar el sistema desde dentro? Pues obviamente no. Dice Marisol Mojica. No debes probar nada, Manuel. Los que tengan dudas, que investiguen. Se necesita solo sentido común para darte cuenta de la gente que traen algunos youtubers sensacionalistas. Acaba de pasar. Sí, esos titulares, ¿no? Acaba de pasar. Importantísimo. Vengan a ver. Cosas así, esos titulares, ¿no? Prime. ¿Qué onda, nada de saludos? ¿Qué opinión te merece Yuri Besmenov? Perdón. Besmenov. ¿Quién es Yuri Besmenov? Tal vez lo conozca, tal vez no lo tengo presente. Vamos a ver quién es Yuri Besmenov. Yuri Besmenov. Soy soviético, bueno, o ruso. Yuri Aleksandrovich Besmenov, conocido por el alias Thomas David Schumann, fue un periodista soviético para Riano Bosny y anterior informante del PGU, del KGB, que desertó a Canadá. Es un traidor a su patria. No lo conocía. Conocía a otros. Archipiélago Lugulag y todas esas idioteses que inventaron. Pero él como tal no lo tenía presente. Eso opino. Prime. Adrián Guijón, exacto, fueron las dos cosas. Yo sinceramente creo que no, no fueron las dos cosas. Ricardo, ¿Slim es un dueño de Claro? Supongo que sí. Claro Video es la versión de... Creo que ya también está en México. Claro lo pudo... Claro, creo que se llama Claro Video, algo así. Es de Telmex, bueno, Slim. Y creo que fue un proyecto de televisión en línea en internet, de contenido en internet, que lo estrenaron primero en Sudamérica. O Sudamérica lo utilizaron como prueba antes de ponerlo en México. No sé si sea de Slim. No, no sé. Creo que sí. Dice Christophe B. O Quinto. La guerra psicológica distorsionada en realidad es la mejor arma que han usado durante años la derecha. La derecha. El prometer el primer mundo, pero ese discurso se diluyó. Pues por supuesto. Este concepto de primer mundo también es muy engañoso, obviamente. Dice, no podemos restar el impacto de YouTube. Ustedes lo usan. Por supuesto que no podemos restar el impacto de YouTube. Pero yo no creo que haya sido nada determinante para la victoria de López Obrador. Lo repito, creo que hay otros factores. A mí YouTube me permite que mi voz se escuche en muchos lugares, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero más allá de esto, esto no quiere decir, por ejemplo, lo que yo digo, que transforme la realidad en la que vivimos. No, para nada. O sea, mi audiencia es muy limitada. O sea, no llego ni a 10 mil suscriptores. Conozco, hay, curiosamente, los suscriptores, los canales de YouTube que más suscriptores tienen, qué inmundicia es la que hay ahí. Ese es el punto. Dice, ahora viene el... ¿Ew? Y sí, ni siquiera si llegan a una población. Pregunten quién es Chumel Torres en la sierra de Oaxaca y pocos les van a contestar que lo conocen. O en la zona Tarahumara, obviamente. O sea, México es un país que ni siquiera tiene una electrificación en muchos lugares. O sea, digo, hay lugares en México que es un contexto premoderno incluso, preindustrial. Dice Moisés, ahora viene el fantoche de Elon Musk con su internet por satélite. Este sujeto debería estar en la cárcel por tener sangre en las manos después de... En primer lugar, por robar recursos de otras naciones. En segundo lugar, por organizar golpes de Estado. Participar en ellos. Dice Carlos Vázquez, es que ya no había margen para otro fraude más con respecto a la victoria de Obrador en 2018. Obrador fue la válvula de escape para que la sociedad mexicana no estallara en contra de las medidas neoliberales. Sí, totalmente de acuerdo. Moisés, Mark Zuckerberg con su internet para idiotizar a las más y ampliar el mercado. Es eso, por ejemplo. No me digan que Facebook es una fuente muy confiable de información. Curiosamente, cuando surgen, no sé, sitios dentro de Facebook, personajes, grupos, que es una fuente para contrarrestar, de contrainformación, o sea, contrainformación entre comillas, contra la propaganda de Facebook, son eliminados constantemente. Es el problema, aunque la gente no lo crea, tanto la fuerza no está en las calles como el verdadero cambio a profundo, sistémico, está en las calles y está fuera de las pantallas. Esta es una herramienta que de la noche a la mañana se puede acabar y te pueden silenciar. No así en las calles. La verdadera fuerza de la clase trabajadora está en las calles. Eso no ha cambiado. Y justamente esta realidad que quieren generar en los países epicéntricos como Estados Unidos es una falsedad. Incluso en Estados Unidos se ha visto la fuerza de las calles. Dice Adrián Guijón. Yo vivo en Oaxaca. Efectivamente no hay ni carreteras, pero quien cree que está haciendo las carreteras, quien visita seguido Oaxaca, pues ya saben quién. Sí, López Obrador. Y ahí tú me estás dando la razón de por qué la victoria de López Obrador. O sea, era un personaje con... Ahí sí creo que no existía persona en México, tanto su seguidor como detractor, que no conociera a AMLO. Esa es la gran diferencia. Por la presencia in situ de López Obrador, no a través de una pantalla ni siquiera. Pues véanlo todavía en sus giras por el país. Este hombre arrastra multitudes. Dice Moisés. Lo del infarto estuvo bien raro. Fue cuando se iba a aprobar la reforma energética. El de López Obrador, ¿no? Sí. Obvio ganó por el atasgo principalmente, dice Prime. Luego por la falta de programa político del PRI, PAN, PRD. Luego la falta de candidatos opositores de mayor popularidad y marginalmente las benditas redes sociales. Sí. Bueno. Dice Moisés. Manuel. Dice Manuel. Obrador trae tratos con Manuel Velasco y demás alimañas. Ni siquiera con ex gobernador. Bueno. Ejemplos. Con Alfonso Romo. Con Ricardo Salinas. Con Carlos Slim. ¿Quién tiene cercanos? Criticarle a López Obrador hay muchas cosas que criticarle. Dice Adrián Guijón. He platicado con conocidos y la mayoría ve, por ejemplo, al chapucero en su necesidad de buscar la información que no da Televisa, por ejemplo. Se pasaron de una porquería a otra. Siento decirlo. ¿Qué es más coherente de acuerdo al discurso de López Obrador? Pues sí. Sin duda alguna. Pero que es un contenido de bastante baja calidad. Sin duda. Tanto como Televisa, tal vez no. Pero eso no le quita que sea parcial. Y su negro pasado tampoco nadie lo elimina, ¿no? Dice David Osorio. Fui yo. Fui yo. Y el mayor criminal de este país es Slim. Lo es. Bueno, de los mayores. Hay muchos otros, ¿no? Pero dado que es uno de los hombres más ricos del mundo. Por ejemplo, de esa... Un tycoon. Un magnate de ese mismo nivel que Slim. Se me hace más criminal todavía. La rea, por ejemplo, de Grupo México. Se me hace peor que Slim. Dice. La victoria de Andrés Manuel fue el voto. No, el YouTube fue un elemento, pero no la causa. Concuerdo. Adrián Guijón. Sí hubo una influencia de los youtubers. Es mi opinión. Y claro, los años que caminó AMLO. Dice. Espera. Estaba la anarquista. También ganó porque no tuvo adversario. Un payaso de rodeo. Un prista de toda la vida. Y un títere de Estados Unidos que no sabe ni comer un taco. Hasta un japonés que lleva tres días aquí sabe cómo comer un taco. Aparte, por puro empirismo, ¿sabes? Cómo comer un taco, ¿no? David Orozco. David Osorio. Perdón. Slim es el capitalismo que los comunistas queremos erradicar. Cuidado. No estoy comiendo. Es que se subió. Ven aquí. Ya se bajó. Se subió Lucas. Y Lucas sí tira todo. Dice Moisés. YouTube es una burbuja ajena a la realidad política de las calles. Creo que sí es una burbuja. A veces tal vez no tan ajena. Pero sí es otra realidad. No podemos encapsular la realidad en una pantalla. Y ese es un error que, por ejemplo, le apostaron muchísimo Peña Nieto. Bueno, no Peña Nieto. El prismo y el panismo en 2018. Le apostaron a las redes sociales. ¿Y qué ocurrió? Perdieron. Porque Twitter no refleja la realidad. Es la verdad. Claro. Hay un acercamiento a través de las redes sociales o las plataformas de video. Pero no es la realidad. Es un espejismo a veces. Dice David Osorio. Hablo no es un santo. Es más bien un pendejo. Bien idealista. No, bueno. No creo que sea un pendejo López Obrador. Creo que es ciertamente ingenuo. En algunas cosas lo es. En algunas es muy inteligente también, ¿no? Pero también quien piense que va a haber un cambio de sistema y anticapitalismo con López Obrador, pues totalmente equivocado, ¿no? Dice Prime. Decir que los youtubers fueron determinantes es restarle mérito a lo que hizo por lustros Obrador. También lo creo. Milita. Lo que hizo Noroña al pactar con Mauricio Toledo fue desnable. Se desenmascaró. Pero tiene fieles seguidores. En fin. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo mismo pienso. Lo cochón. Porque cuando alguien quiere limpiar un superfil, hace cosas que parecen generosas en favor de los inmigrantes en Estados Unidos. Artistas, multimillonarios, televisores, comunicadores, etc. Pues es que también hay que entender. Dentro del mismo sistema liberal, pues no puedes ganar si no tienes por lo menos un sector de la plutocracia que te apoye. O que no se entromete en el proceso, como ocurrió con Carlos Slim. Dice lo cochón. Porque cuando él. Ah, esto ya lo leí. Esperen. Dice. Adrián Guijón. Es que no hay otra plataforma. De hecho, el problema es que es. Es que solo tenemos YouTube, por ejemplo, en México. No, si hay otras, pero son todavía más marginales que YouTube. Dice. Por ejemplo, esta de Spotify. Bueno, sí, o sea, las he escuchado y las conozco, pero no es que tengan mucho impacto. Dice. Moisés. Es peor Salinas Pliego. Pues ahí se va, ¿no? La rea también es detestable. Los, los vasques, los vasques, los raña y los aldairitos también son terribles. Son criminales. Dice David Osorio Orozco. Léete a Marx si vienes de socialista. Bueno, creo que todos hemos leído a Marx, ¿no? Bueno, yo por lo menos lo he leído. Adrián Guijón. Como dato, en Estados Unidos no usan WhatsApp como en México. Cada país usa sus plataformas muy distintas. En México es YouTube, WhatsApp. ¿Cuál sería el servicio de mensajería? ¿Cómo se llama mensajería? ¿Qué utilizan en Estados Unidos? Yo no sé. Bueno, justo. Creo que la red es peor. Ricardo, buenas noches, hermanos mexicanos. Se derretieron. Buenas noches. Esta es Manmotezuma, Cloutier. Cloutier muy mal, dice Moisés. La gente se va con la apariencia y la señora ya anda ofreciendo litio a extranjeros. Eso es cierto. Pero también, ¿de dónde proviene Tatiana Cloutier? Digo. Sabemos que tengo un pasado de lucha social. O sea, ok, Maquio, su hermano, ¿no? Pero ¿qué interés respondía Maquio? No lo hacía desde la izquierda, obviamente, ¿no? Quería acabar con el PRI, sí. Pero representaba a otro grupo de poder muy acaudalado. Creo que de hecho están peleados ahora, algo así. Dice Cristóv, pero ya van a ser en la Cuauhtémoc, Las Vegas de México. Esos son los que escogieron los de esa alcaldía. Sí, porque en esta alcaldía ganó una... Iba a decir delegada, pero estoy muy retro. Ganó una alcaldesa. Híjole, la cosa más espeluznante. Nuevamente viene con este plan de privatización de las grandes avenidas, de los grandes barrios. Concretamente, Ananina Chapultepec, que es una avenida muy grande. Una de las más antiguas del continente, por cierto. Quieren meter una especie de domo o algo. Una cosa así espeluznante. Concretamente, la colonia Juárez, en la zona que se conoce como Zona Rosa. Dice Prime. Es de risa cuando los libertarios atacan al comunismo, callando al mismo tiempo sobre el fascismo, nazismo, oligarquía. Como si eso permitiera el libre mercado. Eso es la mano invisible. Bueno, para que no sepa qué no es la mano invisible, es la teoría que postula que un orden casi casi divino, idealista totalmente, debe de guiar al mercado y justo no debe haber intervención de los estados. No debe de haber restricciones para que el comercio fluya. Y también habla, es muy, ¿cómo se llama? Muy vinculado al ideal este. Le dice, ¿cómo se pronuncia? Ni estoy seguro cómo se pronuncia, ¿no? Vaya. Son los fundamentos del liberalismo económico. Dice. Alex Backman sacó los mapas de la invasión china-rusa contra Estados Unidos a través de México. ¿Qué? O sea, no nada más se enfoca en teorías conspiranoicas en torno al sol. Y su teoría que la refinería de Dos Bocas es para despejar terreno para el desembarco ruso. Es un delirio su canal. No, no, no conocí a este hombre. Y no crean que lo voy a ver, no le voy a dar un... Bueno, tal vez sí algún día por morbo. Pero más allá de eso no voy a comentar de este hombre. Israel Buitrón. Saludos, Cristian. Gracias por tus transmisiones y por compartir. No, gracias a ti, Israel, por estar aquí. Rob G. En los noventas el centro histórico estaba plagado de caca y orines. No es así. Hay zonas del centro histórico muy marginales, Rob G. ¿Cuáles? La candelaria de los patos. Muy, mucha miseria, muy falta de servicio, etc. Pero no todo el centro era así. No exageren. Dice Prime. Si esta delirante se bate igual con su catastrofismo climático, ¿le es útil a los que dice criticar? ¿Este Bachman? Si dice esas cosas, ¿está delirante? Ojalá el ejército rojo pusiera una base en Baja California. O los chinos. Se creyó mucho la película esta de ochentera de Red Dawn. Patética película. Creo que hubo un remake aparte. Dice. Mirita. Parte del plan de remodelación fue un proyecto inmobiliario donde se reconstruyeron ciertos edificios y otros de plano se desaparecieron para nuevos inmuebles y con nuevos propietarios y rentas. en el centro histórico de la Ciudad de México, concretamente. Dice Israel Buitrón a Christoph. Habrá que salir a las calles a defender que esa alcaldesucha Sandra no convierta... Cuevas creo que es apellida, ¿no? No convierta nuestro espacio en su capricho vacío. Y tan aspiracional. O sea, bueno. Vamos a tomar de modelo una gran ciudad. ¿Qué gran ciudad? No sé. ¿Pekín? No sé. ¿Cuál otra? No lo sé. Londres para los eurocéntricos, ¿no? No. Las Vegas. Vaya. Nueva York, digo. No sé. Dice. ¿Cuál? ¿De Las Vegas? Sí, Las Vegas es... O sea, es... La meca del mal gusto, de la vulgaridad, del engaño, del lucro, a través del juego, el sexo servicio, infinidad de crímenes, ¿no? Del ecocidio, la presa Hoover, etcétera, etcétera, ¿no? Dice. Dice David Osorio, creo que la inseguridad es la misma de siempre. En ciertas zonas del centro, por ejemplo, la zona poniente, porque está prácticamente blindada con policías, pero el oriente está olvidado, tal cual, el oriente del centro histórico. La zona que ya sale de Cuauhtémoc y entre Venustiano Carranza. Dice también la anarquista, puede parecer porca cosa que Anaya no sepa comer un taco, pero eso dice mucho de la clase de persona que es y lo que representa, la élite que desconoce su país, se siente europea o gringa. Es un junior, y un junior, además, gris patético, ¿no? Porque, bueno, uno dice, tenías al hacendado fascista de Fernández Ceballos, que, bueno, tiene una personalidad asquerosa, pero tiene personalidad. Este hombre es un androide, es un tarado, y un criminal, por no decirlo, digo, es patético. Dice David Osorio que no siente que haya mejor la situación en los últimos años, 30 años. Creo que sí, lo repito, si te refieres al centro histórico, creo que en el lado poniente, tal vez, porque es una trampa para turistas, pero del oriente e incluso en el sur, en el sureste, no, está muy mal. y está vinculado a lo que dice Laura Santillana, otro incendio de un mercado, el Sonora, y estos incendios, lo repito, son provocados, las sombras, por la mafia inmobiliaria, y lo que quieren hacer desde hace décadas es acabar con el mercado de la Mercedes y los anexos, o sea, Mercedes, Cárnicos, San Ciprián, más atrás, y este, ¿cómo se llama? y Sonora, ¿saben por qué se llama Sonora? De hecho, se llama el mercado de Sonora porque antes ahí estaba el cine Sonora, no es un homenaje como tal al estado de Sonora, y además de todos los crímenes que se cometen ahí, los animales que venden, es ilegal esto, especies en peligro de extinción, maltrato animal, pero más allá de esto, lo que quieren hacer es acabar con esa zona del mercado, curiosamente, sobre Canal de la Viga, a metros del mercado de Sonora, hay una estación de bomberos, a metros, es una cosa, es provocado, obviamente, dice Prime, espérenme, déjenme bajar, los gentrificadores usan también tácticas ilegales, incluso criminales, sí, dice Adrán Guijón, los ricos del gobierno desarrollan en sus colonias ricas, no, bueno, tanto, bueno, sí, en sus colonias ricas, pero también la gentrificación, es eso, expulsar a la clase trabajadora de sus barrios tradicionales para construir desarrollos inmobiliarios, vamos a necesitar algún caso, bueno, no sé, es que hay infinidad de casos en la Ciudad de México, el pueblo de Joco, el proyecto Mítica, por ejemplo, que ha hecho el clado de Sheinbaum, absolutamente nada, y no nada más el clado de Sheinbaum, Miguel Ángel Mancera previamente, y así todas las administraciones, esto es historia vieja, Ana Escapotzalco también, etcétera, en todo el país nada, no nada más en la Ciudad de México, dice, no nada más en la Ciudad de México, no nada más en la Ciudad de México, ¿A quiénes? No, bueno, obviamente hay tráfico de especies, ¿no? No, ya, ya, pero me refiero a que está siempre a un tipo que iban a tratar de convencerlos de que se dedicaran a otra cosa. O sea, no iba a aplicar la ley como ya, tú te lo picas con animales, traes animales, ya, a ver. Ajá, sí. Para hacer que la gente se dedique a otra cosa. Ok, ¿a qué? De cambio de giro. ¿A qué? A comercio, pero de otras cosas. Ah, ok. Pero la gente se enojo porque no quieren que les convenzan de que cambien de giro, y si no, que cada vez se les traiga una de sus manos. Ah, bueno, bueno, ok, sí, sí, sí. Pero hay que entender que una cosa es el tráfico de especies y otra cosa son el incendio, el siniestro que fue provocado. Son dos tipos distintos de crímenes. Que a veces la gente hace eso porque no tiene otra cosa, no sabe hacer otra cosa. Pero también hay que entender que hay muchísima mafia atrás, la mafia inmobiliaria, y por otro lado la mafia que se dedica al tráfico de especies en peligro de extinción, silvestres. Claro, pero que les apagas de tantas cosas. Pues sí, claro, por supuesto, obviamente. Dice Adrián Guijón, los obreros y la clase media son los olvidados. Más que nada la clase trabajadora. En todas las ciudades hay una zona de ricos y pobres. Y curiosamente los ricos políticos gobernantes viven en colonias ricas con todos los servicios y así. Todo cool. Sí, sin duda alguna. Felipón, ¿y Jalife vende piñas? No, vende baba ganoush. Piña con baba ganoush. Que debe saber muy feo. ¿Cómo? Piña semitas con jocoque. Ah, justo dice Christoph. Entonces no vende piñas, vende semitas. Dice Mirita. No, bueno, la doña era todo un personaje. ¿Qué doña? Perdón. Laura Santillán. Se creía fan fatal. ¿Quién? ¿Qué doña? Ah, no, no sé. Dice Mirita. Sabludowsky y Jacobo se crió en la Merced. Sí, así es. La mayoría de los inmigrantes polacos, libaneses, armenios, vivían en la Merced. Dice Rauje. No fue por María Félix, pero yo iba a la escuela y mi papá me llevó al centro a comprar mis útiles. Que en Correo Mayor, supongo, ¿no? Y caminamos en el arroyo vehicular porque había unos grandes mojones y orines en la banqueta. Dice Locochón. ¿Sería que Jacobo le dio gracias a María Félix porque su hijo, el arquitecto, se ganaría un buen dinero? No tengo idea. Pero también tiene un hermano, Jacobo, arquitecto, Abraham. De hecho. Rocío Guzmán, corriendo, pero ya estamos aquí. Saludos a Manuel y a Maestro Cristian. Buenas noches, Rocío. Si llegaste tarde. De ahí que estabas trabajando, pero... Entonces, Manuel nada más podía estar ahora, entonces. Hicimos las transmisiones ahora. Dice Luis Tua. María Félix. Nunca se me hizo tan guapa como se hablaba de ella. Supongo que el canon de belleza en esa época era otro. No, bueno, no sé si era otro, pero por lo menos contemporáneas a María Félix, Dolores del Río era mil veces más guapa. Lo que tenía María Félix es este histrionismo ridículo. Que a mí se me ha hecho ridículo, ¿no? Pero más allá de esto, Pains of the River era mucho más guapa que María Félix. No sé si talentos. No creo que ambas hayan sido buenas actrices. No, para nada. Dice Mirita. Y la sinagoga existe, pero ya no funciona como tal. Sí es como de visita. Creo que de vez en cuando se hacen rito, pero es raro cuando lo hacen. Es más, un centro de difusión de la cultura judía. Es interesante visitarla, la recomiendo. Sí, es una sinagoga que está en la calle Justo Sierra, pasando San Ildefonso, justo enfrente de la iglesia de San Sebastián y muy cerca también de esta iglesia de Tolsa, que está ya prácticamente hundidísima. Hay comida por la humedad. Tuvo muchos daños también durante los sismos de 2017. Dice Rocío Guzmán, se asociaron con los libaneses, se asociaron los libaneses con los chinos. Ellos ponen las mercancías y los libaneses ponen los edificios en el centro histórico. Sí, porque en su mayoría son de los, de los paisanos. O sea, ah, pues sabían que hay un edificio Nader en el centro histórico. Está en Corregidora. Está en Corregidora. Y ahorita les digo, es un edificio de color, está pintado ahorita de color naranja. Esperenme, edificio Nader. Y es de, bueno, era de primos de mi papá. Esperenme, edificio Nader Corregidora. Ahí sí lo quieren buscar. Bueno, y también está el deportivo Nader en el centro, que era de otro, si eran de la parte rica de la familia. Pero bueno, búsquenlo. Está en Corregidora. Casi en frente de Palacio Nacional. Déjenme ver en qué me quedé. Ok, la transmisión va bien. Dice. El gato negro es un glitch en la Matrix. ¿Chipilo? Es un glitchcito de la Matrix. Qué hermoso ese gato negro. Lo es, es hermoso. Prime, de polizones en la Nau de China, socios de chinos en la Merced. Órale. Me refería a los chinos, que los chinos llegaban como polizones y los filipinos también a suelo mexicano durante la colonia. Y que era un dilema. Oye, Bianca, no dejaste sobres en la barra, ¿verdad? Porque Luca está dando un festino de plástico o de sobres. O de comida. ¿Cuántos? Bueno, ah, bueno, entonces llegaban de polizones los los asiáticos a suelo a suelo mexicano y el gobierno colonial no sabía cómo agruparlos en república, ¿en qué casta agruparlos? En república de indios, en el régimen nuevo hispano, no se sabía porque eran inclasificables. Con el paso de los siglos se convirtieron muchos al cristianismo y se mezclaron con la población, principalmente con indígenas o afrodescendientes. y su mayoría eran comerciantes. Dice Luis Tua, eso de que los gatos son agentes de la CIA son algo que diría Philip K. Dick. Sí, y no dudo que lo haga, bueno, ya murió Philip Dick, ¿no? pero Philip Dick era delirante, o sea, obviamente las historias de Philip Dick son espectaculares, pero Philip Dick sí era un enfermo, estaba enfermo, sí, era psicótico Philip Dick y de hecho, además de que era muy anticomunista, de hecho, Philip Dick constantemente llamaba al FBI porque aseguraba que el AKGB lo estaba espiando. Muy, muy, muy agraciado escritor de ciencia ficción pero muy loquito. Anda chipilón el niño, Prime, siempre anda chipilón chipilo. Laura Santillán, ya no he visto la crema chipilo, la habrán desaparecido. Dice Rostro de Jade, hacen exquisitos quesos en chipilo pero son muy mamadores los chipileños con sus honrosas excepciones. Serán mamadores porque son de ascendencia italiana, supongo, ¿no? No lo sé. Dice Prime, no aguantan ni los chochos homeopáticos, ¿quién no lo aguanta? Calderón ya va para Moscú. ¿Por qué va para Moscú? ¿Cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. Waka, waka, waka. Luis Tuda, cierto, la busquilla aún existe. Ah, la crema chipilo. Ok, hay una comunidad de ascendencia italiana en chipilo. Se dedica al comercio de productos lácteos de excelente calidad y a muy buen precio. Cuando puedo irme es hurto para un mes. Para que no sepa que es chipilo, chipilo es un municipio, es una población en el estado de Puebla donde llega una comunidad, se fundó una comunidad muy enorme de inmigrantes italianos, concretamente del Véneto, de Venecia. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Rob G, el tomandante Borola sería un bebedor normal en Rusia. Creo que ni siquiera Calderón, bueno, nunca me gusta meterme en las adicciones, ni en los vicios, ni en los gustos de la gente, ¿no? Pero no creo que Calderón, ni siquiera Calderón superen a Boris Yeltsin. Boris Yeltsin ya era un caso así, atípico. Lo han visto cuando se despidió de cuando dejó la presidencia en el año 2000 en Rusia. Véanlo, no podía ni hablar. Aparte, además que era un criminal y agente estadounidense. Dice ese güey, ocho horas es una jornada laboral. Se refieren a jornada laboral por mi transmisión de ocho horas del otro día. Pues sí, pero a diferencia de no me pagan. Bueno, por supuesto, hacen donaciones y aportaciones. Muchas gracias, por cierto, pero no me pagan. La hago por gusto. Dice Wario Tapia, salud por el alcohol, la causa y solución de todos nuestros problemas. Citando a citando a los Simpsons. Cristóbal Quinto, si andamos bien picados. No nos cansan sus pláticas, maestrón Ader. Muchas gracias. Gracias, Laura. Prime, tener miles de visualizaciones en video de horas, no cualquiera. ¿Lo dices por mí? Gracias, muchas gracias. Mirita, fue una sesión memorable, yo la compartí en Facebook para que aprendan un poco con el maestro Nader. Gracias, Mirita. Dice Rob, que no antojen hablando de cervezas. Es que mencioné ayer que yo no tomo, no bebo, pero curiosamente no nabas alcohol, no bebo café, no me gustan los sabores, ese tipo de sabores, no sé por qué. Dice Prime, libertad para fermentar. Pues creo que de libertad, cada vez surgen más cervezas artesanales, independientes. De hecho, me acordé ayer que en la transmisión cuando estaba Manuel Ibarra me equivoqué, no le dije a Manuel, le dije a Benjamín porque empecé a hablar en este tono y eso a veces lo uso nada más en OFM. Entonces a Manuel le dije a Benjamín, una disculpa por confundirlos. Mirita, gracias por la plática, Manuel, cuídese y buena noche. Natalie Castillo, como siempre, excelente programa, gracias. Gracias Rocío, locochón. Dice, locochón, hay Saíd como nombre y también Isaíd, ¿Isaíd? Yo no conozco a alguien que se llame Isaíd. Conozco, conozco gente que tiene Saíd de nombre y conozco gente que tiene Saíd de apellido. Bueno, yo, por ejemplo. no sé si lo he contado, pero es raro. El apellido era Nader, como tal de mi familia, pero uno de los primeros que llegó a México del Líbano se llamaba Saíd. Tenía dos nombres, Saíd no recuerdo cuál otro. Y lo que pasó es que le acabaron poniendo el Saíd en el apellido cuando era un hombre y conforme fueron llegando otros parientes a México se quedó Saíd Nader, no Nader y así se quedó y hasta la fecha sigue siendo problemático. Dice Debel, ¿Quién es el bueno? ¿Christian o Hugo? Por supuesto, el bueno es Hugo. Christian es odio, rencor y tristeza. Dice Debel, Yupi, felicidades por el viaje a Venezuela. A ver, digo, mira, yo siempre pienso lo peor, entonces ya veremos qué ocurre, pero probablemente sí esté viajando a Venezuela en dos semanas. Dice Rocio Guzmán que ya sabía. Moisés, qué chido, gracias. Prime, no te apures, Nader, si el tal Luisito de Comunica ya compró Depa, ya no es parte del eje del mal Venezuela. Claro, yo no creo que sea parte del eje del mal, lo dije mencionando a George Bush Baby. Dice Benito Pablo Juárez, sin nacionalidad, el club terrible, sí me dejaron sin nacionalidad. Hay que hacer la cooperacha para el maestro Nader, dice Moisés, muchas gracias, gracias Moisés. Dice Rostro de Jade, Nader, extrañas a Benjamín y nosotros extrañamos invasiones. Este lunes en 8 voy nuevamente a No FM. David Osorio Orozco, una transmisión desde Venezuela estaría genial. Si voy, la voy a hacer. Bueno, no sé cómo, me llevaré los cables, pero no voy a llevar computadora, no tengo computadora portátil. Tengo una laptop muy viejita, pero no aguanta, entonces ya veremos qué me puedo llevar, cómo la puedo hacer. Por celular tal vez, igual la imagen no es tan clara, pero bueno, puede servir de algo. Dice Benito Pablo Juárez, liberen a Alex Saab, sin duda alguna, algo necesario tras su secuestro por parte de Estados Unidos. Dice Locochón, ¿qué opinan de la vacunación forzosa a nivel mundial? Creo que, no sé si forzosa, pero creo que por lo menos, más que una vacunación forzosa, se necesitaría concientización de la población de lo importante que es la vacunación, desde mi perspectiva. Laura Salnú, buen invitado, muchas gracias. Ese güey, yo soy agente de Iztapalapa. Benito Pablo Juárez, saludos, Nader, excelente que vayas a la hermana Venezuela. Ojalá sea así, Benito. Buenas noches. Ese güey, nos das un balance a tu vuelta de la situación y lo daré en vivo desde Venezuela, sin duda alguna. Caguamo Blog, saludos cordiales de la ciudad cristera de San Luis Potosí. Un saludo hasta San Luis, Caguamo. Dani Galindo, aquí andamos, profe. Buenas noches. Y bueno, buenas noches nuevamente para los que estén viendo esto en domingo o el lunes, no sé cuándo lo publique. Lo repito, esto fue grabado, no fue en vivo, entonces no voy a leer los comentarios del chat. Tal vez estaré en el chat respondiendo algunas preguntas, pero sin más no voy a hacer un video de las preguntas sobre las preguntas. Entonces, bueno, fue un placer tener aquí. Volví a hacer este ejercicio de responder los comentarios y bueno, espero que les haya sido grata esta transmisión y nos estaremos viendo en otra esta semana. Yo avisaré cuánto esta semana voy a transmitir, no sé qué día y exactamente no sé todavía sobre qué. Bueno, tengo algunas ideas, pero ya lo estaré anunciando en las redes sociales. Y recuerden, sí tengo canal de Telegram, es ExoSapiens. De hecho, les voy a decir cuál es. Aquí lo tengo, espérenme. Es, esperen. Ni siquiera sé dónde está Telegram. Espérenme. Aquí está, Telegram. Sí, se llama ExoSapiens. En este momento tengo 224 suscriptores y siempre, siempre anuncio todo por este canal, todas mis transmisiones o entrevistas o colaboraciones con otros medios o algo importante. Entonces, búsquenme en Telegram y suscríbanse a mi canal y si les gustó este video, suscríbanse al canal y denle like al video. En fin, digo, el protocolo que hay que seguir. Entonces, bueno, sin más, me despido. Muy buenas noches. Gracias por haber visto toda la transmisión y nos veremos la próxima semana. Buenas noches.